Buenas gente Hola chens Hola chicas Que tal amigas Como estan los maquinotes Que tal amiguitos Primero de todo Historia en Instagram amigas Que tal, que tal Si Haru, como lo sabe Se me nota cabronamente Me corte la barba un poco Se me nota mucho Si Se me nota la cara mucho mas delgada Con la barba así mas corta Vale a ver que historia Puedo subir con que filtro A ver a ver a ver Que filtro tenemos por aqui Un perro, el tipico del perro Tengo uno Vale gente Historia rara Que tal amigas Como les fue el dia mis panititos Bien o que A ver a ver a ver Esperate que coja el enlace Del directito Vale copiamos el enlace Del directito Venimos por aqui Hacemos hace 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 Pin Enlace Pego Listo Abajo Directo Alienigena Azul Que estas diciendo Dani? Cállate un momentito Que estas haciendo aqui una cosita Esperate Eso gente Historia increible Que tal amigos Que tal mi gente Como estamos en el dia de hoy Viendo que Que pasa chiqui play Amiguita Ah no chiqui play no Coño Bueno gente De verdad Vaya confusión Osea he visto el simbolo de moderador Y pensaba que era chiqui play Pero Que pasa Goku amigo Como estamos Amiguita Lleva dos semanas Seguida haciendo directo Así es Pacescu A tope de power que voy Que tal Pacescu amigo 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 Que tal están los panitas En el dia de hoy amigos Viendo que Viendo que Amigo Danielo Ahora si que si me tienes que sacar el bipardo Grande Ercino Amigo Espero que hayas disfrutado tu bipardo Ercino Caño A ver Un bip Ercino Eso Ercino Lucianita Muchas gracias por ese ride Lucianita Que grande Luciana Gente Luciana Te puedo llamar A partir de ahora En vez de con la L Con la C Lucianita Perdón amigos Roberto Málaga Gracias por los 30 meses de Prime Amigos Saluditos desde Málaga Dani Sefs Eso Roberto Un saludito ahí para Málaga Hostia me ha entrado lo de ojo Roberto A agradecerte Que coño Grande Roberto Bro Medicenshin Gracias por el Prime Medicenshin Amigo Grande Medicenshin Dani ¿Está el juez? No amigos El juez está de vacaciones Gente Dejen a la juez Descansar El juez tiene que descansar En toda brón Tenemos Bueno Está la jueza Gente Si queréis escuchar a la jueza 500 beats Amigos Suena un audio Encima la jueza Habla Bueno ¿Qué tal estuvieron mis panitas En el día de hoy? ¿Qué pasa David? Amigo ¿Cómo está mi compito David? Ahí con su super icono De 25 Sus regaladas Eso David Amigo Scudry 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 Wals 592 Muchas gracias por ser Prime Amiguito Grande mi pana Amigos Tengo el presentimiento De que hoy Se bate récord Del tren del hype Pero ¿Cómo se va a batir récord Gente? Es imposible Es imposible Cabrón Estamos Está el récord En el nivel 16 Gente Esto no lo bate nadie Amigos ¿Somos conscientes De que estamos A 67 suscriptores De los 3.900? No tiene sentido No tiene sentido Mi compita Sonic Ahí está ¿Cómo estamos Sonic Amigos? Mi compita El que se compra 4 coches al día Ah Sonic Que bromiscuo Estoy hoy Amigos Oye Me corté la barba Amigos Mirad Me corté la barba Mi gente Me veo bien Con la barba así Cortita Para mi gusto Quiero que me crezca Un poquito más En 3 días Creo que va a estar Perfecta la barba ¿Sabes? Frank22 Muchas gracias por los 2 meses Suscritos Frank amigo Eres grande Mi panita Que lo sepa Eres muy grande Amigo Grizzly93 Muchas gracias por los 4 meses De prank Grizzly Eres grande Amiguito Agus Agustín Crack Muchas gracias por los 3 meses De prank amigo Eres grande Amiguito ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal Les fue a mis panitas En el día de hoy? ¿Qué pasó Jairo? Gente A 69 Suscriptores De los 3.900 Está la cosa Está la cosa Cabrón Daniel ¿Por qué no vuelves A quitarte la barba? Eso no Eso sí que no Pues sí Lu Es una locura Es una completa locura Bernice Amiguito Madre mía Gente La que lió Bernice Ayer Madre mía La que lió Bernice Ayer La batalla que tuvo Con Radijoel Gente Ayer Antes de acabar Directo Bueno Ya a las 5 de la mañana Era español Cuando ya iba a acabar Empezó a haber una guerra De Bernice ponía un reto En un cara a cara Radijoel Lo quitaba Lo anulaba Lo volvía a poner Berni Lo quitaba Radijoel Lo volvía a poner Berni Lo quitaba Pero los estoy hablando De cada minuto O sea No tuvo sentido Pero Fueron en total Yo que sé 20.000 bits Entre los dos En plan Uno ponía reto Otro lo quitaba Uno lo ponía reto Otro lo quitaba Uno lo ponía reto Otro lo quitaba De verdad Fue cine cabrón Ya lo veréis resubido Gente Ya lo veréis resubido La verdad es que la batalla Es increíble Curro Gracias por el prime Curro 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 Perdón ¿Te imaginas que alguien Dona 200 suscripciones Y llegas a los 4.000 suscriptores? Nostroming Eso es completamente imposible La mega Nunca me ha pasado eso ¿Eh amigos? Nunca alguien Ha llegado aquí Y ha donado 200 suscripciones La verdad Ah Gente Y nunca pasará Jano Gracias por esa suscripción Me regalo Jano Grande Janito Amigo Ya está ¿Cómo? ¿Cómo? Ah vale Lu ¿Puedes coger el agujero con sorpresa de RTF? Es que Fonelito ¿Está hoy? ¿O no está? Fofofo A ver si digo Fofofo A lo mejor aparece Fofofo Tengo que decir Tengo que decir Fofofo Y entonces Fofofo Y entonces Automáticamente Comenta Fofofo Y a partir de ese momento Ya le puedo llamar Fonelito Fonelito Fofofo Anthony Anthony Amigo De hecho Los premios de Greth Se celebraron ahí ¿No? En plan A ver O sea Me refiero Para votar Si Fonelito Si puede ser Pongo un agujero con sorpresa RTF ha creado uno Greth puso los votos Para votar Y gente Lo del England de Greth O sea Me sienta mal Porque soy Además En esa época Estaba yo muy perezoso Gente Estaba yo muy perezoso No voté Absolutamente En ningún sitio De Reddit Y después Greth Me puso como jurado Y no voté Absolutamente a nadie Gente Ni entré en la página Para votar Ay amigos Soy una mierda Amigos Soy una mierda Cabrón Soy una mierda Cabrón De verdad No entré ni en la página Bro De verdad Soy un mierda Gente Así que lo digo Rodríx Muchas gracias por ponerme Rodríx Amiguita ¿Qué pasa amiga? Literalmente Cuando dices Fofofa Parece que está haciendo Kung Fu Kung Fu Kung Fu ¿Qué es eso? Grande Luda Tómate un buen Café Lazo Coco Coco Flos ¿Qué tal mi gente En el día de hoy? ¿Cómo están los máquinas? Miendo que Oh gente Trendel Height Nivel 3 al 76% Falta una suscripción Para llegar al nivel 4 Gente ¿Cómo estuvieron los máquinas En el día de hoy amigos? Viendo que Grande Sassito Ahí llevando el Trundle High Para el nivel 4 Sassito Humilde Sassito ¿Eh? Humilde A ver si parece Para ahí Sassito Amigo Me gusta el nombre Es un nombre así como Sassito Sassito Es como algo de comer ¿No? Una comida así como De otro planeta Iba a decir De otro país Ponme un sassito ¿No? Ah gente Se suscribe Y encima lo llamo Lo llamo comida Esto es increíble Hablando de tortuga ¿Habéis visto como chingan cabrón? Se ponen Mi cama En el ser más posesivo Cada mañana No me quiere Que me vaya Si La verdad es que papito De mi también me pasa A mi también A mi también me suele pasar Os viemos el audio Y si A mi también me suele pasar Papi Tony La verdad Si, si Ay Dios mío Grande papi Tony Amigo Gracias por aquí A mi tazas Amigo Y ese audio Gente Pues cada 300 bits Suena un audio Y Cada 500 bits Suena un audio Y aparte Pues el bot Lee El bot Perdón La jueza Lee el mensaje Que pongáis Bueno de hecho Lo tengo aquí abajo Puesto Pensaba que no lo había puesto Ahí abajo está puesto Gente Lo veis Gente Lo pongo así Mejor Chicos Así mejor Gente lo pongo así ¿Vale? Venga Perfecto Así lo voy a dejar La Bolli Gracias por los 3 meses Por adelantado Bolli Grande Grande Dash Oficial Gracias por el Prime Amigo Grande Dash Oficial Amiguito Está guapo el título ¿Eh? Sony Mi gente Hoy el título Hoy no me curra el título Mucho ¿eh gente? Hoy he puesto Mi gente Fin de la historia Fin del comunicado Fin del comunicado Ahora me voy a ir El tren de los hipo A partir de la hora En vez del tren Del hype El tren de los hipo El tren De los hipo Está guapo ¿no? Ahorita vengo Dani Que no es lo mismo Que ahorita me vengo ¿eh David? El tren del hipo Perdón amigo Tengo hoy una tontería Encima Dios mío Que tontería Tengo hoy Encima Ay Dios mío De verdad Gente Se llegan hoy Los 4.000 suscriptores Pero ¿cómo se van a llegar A los 4.000 suscriptores? Se gilipollas ¿Cómo es imposible Llegar hoy a los 4.000 suscriptores Gente Es completamente imposible No dones más subs Dice uno Expulsado FF Blipore Hoy carrerita troll Lastimosamente Gente No huele hoy A carrer a troll ¿eh gente? No es que Huele mucho Hoy a carrer a troll ¿eh amigos? No 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 es que No huele No es un día Que huela Huele No No huele Minecraft Que la gente Tampoco Es grande Chris S. Prime Amigo Grandísimo Chris Ojo que falta Una suscripción Amigos Para pasar al nivel 5 Del tren del hype ¿Salvará a alguien En tren del hype Amigos? Faltan 55 segundos Ojo ¿A qué huele? Goku huele a bits A Goku Volví que me perdí Lu es que hemos hablado Que ahora en vez de decir En vez de llamar El tren del hype El tren del hype Vamos a llamarlo El tren del hipo Bueno gente Sé que has entrado aquí Para ver Un maravilloso Y fantástico vídeo De GTA V Panela No transcribas Mi mini vídeo Formación De regalos Cristóbal Gracias por los 4 meses Cristóbal Grande Amigo Papi Tony Regaló una suscripción Ahí está Papi Tony Grande Mi panita Giuseppe Gracias por el Prime Amiguito Grande Ah Tren del hype Nivel 5 Cabrón Tren del hype Va potente Hoy Nacho Gracias por el surprise Bueno Mariano Gracias por el surprise También Bueno Gente vamos a hacer una cosa Voy a empezar Cada persona que se suscriba Voy a ir agradeciéndole Y cada vez voy a ir gritando más Sabe en plan La primera Le agradezco así La siguiente Más fuerte Sabe así Hasta terminar gritando Vale Venga empieza el juego Nadie se suscribía Gente no te imaginas Me veo aquí tres horas Y nadie se suscribía Ay de verdad Nadie se viene Candy Candy ¿Cómo Tapia? No sé muy bien a qué se refiere Tapia Gente pero tengo miedo Tengo miedo Hasta que me denuncien mis vecinos Efectivamente Gente Hasta que me denuncien los vecinos Ahí está Dani No Fone uno Dani No Pero que caño Tío Ay de verdad Dani ¿Por qué tu barba Están a cámara lenta? No es que esté a cámara lenta Bro Es que me la he afeitado Cabrón Y la barba también ¿Sabes? Mete la carrera Me de ahí metiendo ¿No gente? Ah Y mira Fuegando el litio y todo Muchas gracias Mati Por esa suscripción De nivel uno Gracias Pupa Por ese Prime Cada vez más fuerte Cabrón Cada vez más fuerte Hasta terminar gritando Agradezco su posición Cada vez más fuerte Hasta terminar gritando Buenas Buenas ¿Qué tal? Mi panita ¿Cómo estás en el día de hoy? Joshua Buen audio Bro Por cierto Buen audio Joshua Amigo Grande Gente ¿Cómo va el tren de la Jaiva Amigos? Oh Nivel 6 Cabrón Vamos Activados ¿Eh? ¿Qué pasó Macanipi? Hola Y ando ocupado Con mi Tóxica Comprando Tu Dice Comprando Tu Dice A esto me refería Con Candy Candy Y dice así A ella le gusta Vacilar Todos los Guaycan irse a janguear Ella Es loquita Pero dulce Como Candy Su pala Quiere mi casa Que no termine la escuela Pero ya cambia Más de novia Que de Panti Grande Tapia Esa 500 Beats Amigo Grandísimo Jajaja 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 Y ando ocupado Con mi Tóxica Comprando Tu Dice Para ya sabes ¿Qué es Tu Dice Gente? ¿Alguien puede explicar Qué es Tu Dice? Gente Me pilla esto Raro ¿Eh? Jajaja 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 Como fue Amigo En el día de hoy O sea Jajaja 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 Digamos que Hakonipi La mete en calentito Después viene al directo Y dona 150 suscripciones O sea Esa es la ruidina diaria De Hakonipi Se levanta Desayuna Hace su día Trabaja Lo que sea Llega la noche La mete en calentito Regala 150 subs A dormir Jajaja 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 La mete en calentito Es una increíble expresión David gracias por ver por ahí Amigo Grande David Gra Ay Temaz Temazo de Tapia Eh gente Tapia puso ahí El temón Cabrón Jajaja ¿Te gusta el mensaje fijado Loquito? Me gusta Me gusta Guzianita Me gusta Me gusta Me gusta Guzianita Perdón Perdón Ay mierda Cerrado Ay mierda No puedo leer el chat Cáñe Vale Ahora sí ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo fue el día de hoy? Viendo que Huele a 4000 subs Ah gente Es imposible llegar a 4000 subs En el día de Es imposible Cabrón Es bien difícil Mami Es bien 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 difícil Mami Yo confío Gente Hoy no sé Antes de que acabe el mes A lo mejor Nunca se sabe Pero hoy Cabrón Locurón Con el hermano ¿Cómo estuvo tu día? Bien Amigo Facu Estuve ahí Fui al gimnasio Comí con mis padres hoy Con mi papá Mi mamá Y mi hermanito Estuvimos ahí comiendo Hablamos durante 4 horas Creo Comimos Y después estuvimos ahí Con un cafelillo No sé qué Todo guay gente Un día guay El único problema es Que dormí poco De hecho Antes de empezar directo Era de noche Pero he dormido un poquillo Y me ha sentado de locos Ahora estoy perfectamente La verdad ¿Qué has comido hoy Con tu familia? He comido pollo He comido un pollo asado Gente ¿Qué os parece? Qué rico Estaba rico lino La verdad Eh Vale Fonelito Ve echando fronelito A la peña Que tú veas Para que se quede La partida igualadita Please Y le damos caña Qué rico el pollo asado Sí A ver El pollo como tal Un poco insípido Pero con patatitas freitas Siempre entra bien Cabrón Bueno Y si probáis ya El pollo Pero en femenino Bueno Eso ya Os volvéis locos Gente No lo probéis Porque en bici Bro ¿Qué pasa Enrique? Nunca te has comido Una buena polla Cabrón Estás perdiendo el tiempo Gente Tender Hype El nivel 6 25% ¿Quién salvaba El Tender Hype? No lo salvaba nadie Cabrón Quedan 20 segundos Amigos El Tender Hype Va a ser Completamente descarrilado Mi gente 15 segundos No 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 Te lo dejáis finalizado Gente Muchas gracias por el apoyo Amigos Eso Cierro directo Gente Adiós Eh, vale FICE Inicia la actividad Amigos Dale, cañita, Fife Ay, de verdad Tío, rompe, Twitch Danny, por donarte a ti Me está donando un talaron Para que te den más para ayudarle O no sé qué por susurro Mr. Palos, que te está donando alguien Para que tú lo dones aquí No me entera muy bien, eh, Mr. Palos O sea Rarete, eh Alguien te ha tenido muy bien lo que ha hecho Mr. Palos Pero gracias, amigo, por eso 500 bits Buen audio, amigo Gente, no acoséis a Mr. Palos, por favor Que Mr. Palos está tranquilo, relajado, no la acoséis, por favor Bye, Delms Muchas gracias por ese prime, bye, Delms, amigo Grande Tío, rompe, que no Twitch no tima, cabrón Reclama Twitch, broma, no tima, bro Es imposible Mi gente Sean bienvenidos a un agujerito con sorpresa Tengo accidento encima follándome, cabrón ¿Pero de hecho qué es? Gente, de verdad Me está haciendo el amor, gente Perdón, me confundí Me están hablando por susurro Para que te den para ayudar a Harun O no sé qué Mi gente Agujeros con sorpresa Quiero entrar Uy, ese agujerito Qué complicado de entrar, eh Ajá Ah, el texto El texto Vale, gente Segundo 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 No, 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 no Gente, rescátenme Gente, tengo el rock en política Salgo ardiendo Gente, rescátenme Estoy aquí Espérate que asomo la cabeza Gente, estoy aquí ¿Me veis? Vení a veros para catarme Gente, estoy asomando la cabeza Para que me veáis Rescátenme Gente Esto es lo que ven ellos Gente Gente Por favor, rescátenme Equipo Equipo Nos vamos, Cristian Es bien tarde, mami Es bien tarde Vale, gente Cristian Me ha rescatado Cristian, eres un grande Amigo, que lo sepas Déjame al lado de un coche Por favor Vale, muchas gracias Nah, tío, ya Vale, Abelnit no vuelve a jugar Abelnit no vuelve a jugar Gente, lo que queda directo Abel, no vuelve a jugar Lo que queda directo, amigo Eso fue beta gaming Completamente, amigos Pero, o sea Estamos hablando de al 100% Este no vuelve a jugar En tres meses Abelnit, amigo No te salgas de la actividad Juega esta Para que no se caiga la partida Pero no puedes jugar En lo que queda directo, amigo Estoy anti-metagaminiense, gente Completamente Nada, el metagaming En su máxima expresión Es increíble, bro De hecho, me iba a dormir Después de esta Me duele la cabeza Vale, Abel Pues entonces lo traspasamos Al próximo directo El próximo directo Puede jugar, Abel Mr. Palo, amigo Gracias por qué Estos bits, amigo Perdón, me confundí Me están hablando por susurro Para que te done Para ayudar a Harun O no sé qué Para ayudar a Harun ¿Qué? ¿Pero cómo que para ayudar a Harun? Bueno, gente Increíble Lo entiendo, Mr. Palo Pero, ¿por qué quiere Cómo vas a ayudar a Harun? Franco, mátate, amigo Ah, Harun pidiendo ayuda En plan, para que lo ayuden Por... ¡Ah! Ah, de la sanción de Harun O sea, Harun Está pidiendo dinero Para que le quiten la sanción Pero esto, ¿qué es, tío? Ay, verdad, ay, verdad No entiendo, tío Dani, ¿viste el debate? El de mi polla con tomate, Nico Sí, ese lo he visto, ¿eh? Tengo entendido que tú no lo has visto Tú te lo has comido ¡Ah, Nico! Eres broma, cabrón Ah, amigo Bueno, Harun A ver si consigues que alguien te quita la sanción ¡Ánimo, Harun! ¡Ánimo! ¡Dive Killer! Muchas gracias por los cinco meses de prank, amiguitos Grande, amigo Un saludo, Juan José, amigo Grande, Juan José Un besito para ti Eso, gente Humilde, ¿eh? Saludando a los suscriptores Bueno, amigos 1-0 Abel sigue la partida, amigos Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Porque Lo vamos a dejar en este Pero ya no vamos a jugar nunca jamás ¡Ah, gente! Nada, pero es que hizo Meta Gaming Es verdad, gente Hay que penalizar eso Hay que penalizarlo, cabrón Hay que penalizarlo Porque, claro Estaba esperando Justo nos vio ahí Chocó contra el coche Hizo algo que no tiene sentido ¿Por qué? Porque está viendo el directo Y sabe que me voy a bajar del coche Entonces intenta matarme Haciendo Meta Gaming O sea Es completamente Askerazos, amigos Vale, en fin Eh... Vale, voy a intentar Entrar en el agujero Este agujero con sorpresa Es nuevo Me gustaría Pero cabrón Hay, hay O sea Hay aquí ¡Eh! Hay aquí un agujerardo Bro, pero vamos a ver Hay aquí un agujer Ah, cabrón Ahora entiendo absolutamente todo O sea, el agujerardo este Rojo está aquí Para rotar aquí Hacer así Nah, eso es imposible De pillar, bro A no ser que sea Daddy Red Vale, gente Nah, es muy difícil de calcular Es muy difícil de calcular Cabrón O sea, madre mía Vale, gente A ver, por favor Hemos perdido la primera ronda Me gustaría ganar esta Voy a intentar entrar en el de arriba De todo porque creo que puede haber Algo completamente espectacular Vale, creo que el salto es bueno Vale, el salto es una pinga Ah, cabrón No puede Es que no puedo ¿Qué hay? ¿Qué hay por ahí? ¿Por qué está disparando tanto? Bro, de verdad Vale, gente Pero, a ver Es anti Tiene anti-trukele Entonces Hay que entrar en los agujeros Vale, este tiene C4 Este tiene C4 Gente, minas de proximidad no valen Repito Minas de proximidad no valen Vale, a ver A ver cómo hacemos esto Hay un tío que tiene un coche con ametralladoras Ah, no Es mi compa Coño, es mi compa Vale, vale, vale Mi compa ¿Qué le parece esa morra? Bueno, espérate Que el coche se... Bro, de verdad Tío Voy a intentar Nah, gente Bro, de verdad Tengo el coche con... ¿Qué le pasa? ¿Pero qué hay ahí? Hay como agujeros pequeñitos Bueno Bueno, nadie consigue pillar ningún premio, gente Está complicado este agujero con sorpresa, eh Está complicado Este agujero con sorpresa Gente, me estoy mojando el calcetín Porque tengo la zapatilla medio mojada Yo me cago en todo Vale, a ver Vale Hago así Bro, ¿pero por qué el coche se gira? No, no puedo saltar bien Voy a hacer así a ver si entro en alguno, amigos Pero... Bueno, llego a entrar por ahí, amigos Nah, hay alguien disparando Yo no sé Bro, yo no sé ni con qué están disparando Vale, hay un compañero Vale, vale Hay un compañero que se ha subido arriba Bro, se ha subido arriba de lo rojo Pero, ¿cómo coño se ha subido arriba de lo rojo mi pana, tío? Vale Vale, calma Vale, creo que este sí, eh Bro, tremenda broma, eh, gente O sea, está guapa la broma, eh, amigos La verdad Está muy, muy guay la broma, la verdad, eh, gente Muy, muy graciosa, eh Sí, 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 sí Bueno, me dispara mi compañero Tengo el coche reventado Vale, esta sí Esta 100%, no, tampoco, tío Ah, gente, estamos jugando Fatality Ahí hay un tanque, cabrón Ahí hay un tanque Vale, espérate ¿Cómo lo hago? No se puede Bro, casi entro, cabrón Hostia, porque el tanque está al límite de la caja Si no entraba Es que las cajas son muy pequeñas, tío Si el tanque no llega a estar al límite de la caja Entro, bro Te lo juro, eh Entraba, me he chocado con el tanque, tío Vale, voy a ir a por el Tancón ese A por el Tancón, eh Vale, voy a ir a por el Tancón ese Creo que Hostia, hay que clavar los saltos, eh O sea Nah, me colé, creo Bro Este, eh Que de bromas estoy gastando en esta ronda, eh Gente Hostia, estoy gastando bastantes bromas, eh Amigos Sí, 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 sí Estoy gastando bastantes bromitas ¿Me estáis divirtiendo, chicos, con las bromas? Coge chicas echando Hostia, vaya croacia que acabo de hacer, eh Hermano, de verdad, bro He estado ya a punto de estar 40 veces A ver, gente, por favor Vale, tremendo, lamentable, espectáculo Vale, amigos Ronda va un poco extraña, cuanto menos, ¿no? Poquito Poquito rara Vale, queda Carlos Mejía y Pancracio A ver, lo mismo podemos matarlo ya Vale, es que hay un tío aquí arriba de mi equipo Tirando misilazo, no sé qué Creo que ni saldría rentable pillar el tanque Voy a intentar entrar en este de aquí Vale Sí, esto, sí Realmente voy a... Además, esto es un MK2 que ha matado un tiro ¿O no, gente? Sí, el MK2, vale Esto ha matado un tiro, entonces Nah, es complicado que ellos entren en alguna caja Por lo tanto, voy a quedarme aquí Les intento meter algún tiraco, gente Y se acabó Así que claro te lo digo, ¿eh? Entre mis compañeros y yo aquí disparando Vamos a ganar la ronda Y ya está Hay que jugar inteligentemente, amigos Bueno, no sé dónde están, amigos Están intentando trampear Te vas a caer tú solo Shhh Yo no me caigo, cabrón Vale Vale Vale, gente Atentos Pero no le he dado a este de milagro Les voy a reventar Vale, pinche Les estoy reventando el coche Para forzarlos a bajarse del coche Lo malo es que pillen algo potente Vale Tienen el coche reventado, ¿eh? Vale El de la metraladora, bro Sigue reventándolos Tienen el coche estropeado Tienen el coche estropeado Entre mi reventaera Y su reventaera Creo que se viene la reventaera Suprema No sé qué estoy diciendo, gente Es complicado Está lejos con cojones Vale, ya está Tenemos ¿Qué coño? No estoy intentando ni darle a la persona Ahí está Vale, a ver Tenemos otro tiro Dime que te caes No se cae Vale, gente Calma Ronda un poco Ronda un poco longeva, ¿eh? Hay veces que las rondas se ponen precoces Pero está No se ha puesto muy precoz Que digamos, ¿eh? Calma, calma, calma Vale, queda uno Ya uno lo han matado Y el otro también Ya está Se le explotó el coche, gente Porque se lo dañé Gente Poquito a poco Uno a uno Ahí está Poquito a poco, gente Aljama Muchas gracias por el prank, amigos Maus Gracias por los cinco meses de prank, amiguito Grande, mi panita Uff Bueno, gente Lo hicimos bien, ¿no? Pillamos ahí el El de estos ¿Cómo se llama el blindaje, cabrón? ¿La gente pillará el blindaje, gente? ¿O no? ¿Dani juega un correo de atropello? André André Va a jugar el correo de atropello Mi madre Se fue al gym, Saúl Se fue al gym en el día de hoy La verdad Sí, sí Sí, sí, sí La verdad Vale, gente Uno a uno Eh ¿Dani ve mejora por el paracaídas? ¿Confía? ¿A que sí? Sí, gente Yo creo que debo confiar e ir a por el paracaídas Un audio me motivaría bastante Ah, gente He pedido un audio a todo mi público Pero por favor, Daniel Vale, porque hay helicópteros por ahí, tío Vale, gente Confiemos Confiemos en mi habilidad como jugador de GTA V online Vale, salto polla Salto polla Igualmente Desde aquí arribilla Sí que puedo Hacer cositas Eh Sí, la verdad La verdad es que he pillado un gran premio Vale Calma, 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 calma A ver Yo iría por el tanque Lo que pasa es que no recuerdo dónde estaba Gente It's the problem It's the problem, babesita ¡Eh! Vale, tiene un escrañe, mi compa Yo no sé dónde lo ha sacado Vale, habrá entrado alguno de estos Ya está, ya está Es win, gente Hostia, bro Es que está muy lejos la pared Es complicado con cojones, eh Es que tiene bastante suerte, tío Encima que estoy frío Es mi primera actividad del día Mi compa ¿Qué le parece esa morra? ¿A cuántas rondas está puesto? ¿Tres o cuatro, gente? Confirmen, confirmen Vale, queda uno con vida Ronda Esta ronda, ronda precoz Vale, veo, veo, veo al malo Veo al malo, veo al malo Lo veo, lo veo Vale, se va a quedar ahí arriba Subío e intenta ir a por él ¡Es que no puedo! Soy un mierda, va Ya hemos ganado la ronda sin hacer nada, gente Vamos volando Vale, 2-1 Eh, franelo Este mapa Es De Play 5 Te lo paso por Twitter Porque hay un mapa por ahí De Mystery Box Potente Pero es que no sé si será de Play 5 Este tío sube varios Bastante guapo, eh Eh Este también tiene buena pinta Ahí te pasé 2, franelito El del triángulo sería guapo, eh Mouse, gracias por los 5 meses de Prime Mouse, amigo, grande Danny Primón, gracias por el Prime, amiguito Grande, Danny Primón Si pierdes, una sub Vale, esa sub, amigo Intentaré no perder Bueno, amigos 2-1 ganando Eh No he entrado todavía en ninguna caja Y llevo jugando a esto ya 45 minutos Bueno, sí he entrado, pero no he entrado en ninguna potente Eh, vale El tanque, si no recuerdo mal Si mi mente no me falla Está en Esta casa ¿Qué? ¿Qué? Vale, gente Nada, gente Disfrutando 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 Vale, vamos a por el 3-1 Vamos a reventar estos mequetrefitos Miren, miren, miren Peque Buenas Uf, monedad de mi Uf, vale Calma, 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 calma Nada, nada Van a caer, van a caer Aquí como mosca Bueno, estoy un poquito frío, eh, gente Bueno, gente Estoy bastante frío, la verdad Es mi primera actividad del día Bro Ay, tío Qué rabia da que se me escapen, eh, cabrón Vale, este que cae Casi se muere Fuera Ese no era malo Pero este creo que sí Bro, no le estoy dando Vale, ese sí era malo O porque ha explotado, gente Le estoy disparando a todos los que son de mi equipo Menos a A gente Tengo la puntería en el culete hoy, eh Tengo la Tengo puntería anal, cabrón Van a terminar pillando Vale, creo que hay uno que ha pillado algo, eh No pego una, eh, gente No pego una, cabrón Puntería anal, gente Vale, creo que este es malo Este también Pero de verdad Pero porque caen coches Qué coño, tío No estoy entendiendo nada, eh Gente Vale, vale Ese es malo, ese es malo Nada, pero es que caen encima de las cajas Los comevergas, tío Bro, pero ¿cómo les doy? Ah, gente, de verdad Vale, todos los que caigan aquí son malos Todos los que caigan Mire, mire, mire En primero morir En primero morir Hostia, tiene ganas de morir, eh Abajo rápido, cabrón Ese no es malo, ¿verdad? Efectivamente Vale, quedan tres Ese es uno Se intenta Revolver Bro, de verdad Ah, no, no, no Este es bueno, cabrón Tiraco Podría ver si el tiraco Pero no llega a la bala Vale, este va volando por aquí Ah, tenemos dos tanques, gente Me ha dado un microsus Vale, queda este Queda este Queda este Voló hasta el infinito Y más allá Nada, nada Se va, se va Se va la mierda Nada, pero es que caen Caen ahí arriba, tío Venga, vamos Mancracia, amigo Uy, 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 uy Recarga en la pared Mancracia, ojo Vaya tiros de mierda, eh Bien, bien chocado Bien chocado, amigo Bro, de verdad Me he comido Mancracia, tío Me lo he matado Comiéndomelo, gente Ay, de verdad Michael Muchas gracias por los seis meses Suscritos, amigo Michael Grande Lo he matado Comiéndomelo, gente ¿Qué os ha parecido? Ha estado bien, ¿no? Ha estado bien, ¿no? Ay, cabrón Se me fue la batería La belga Daniel jugará carraba troll No tiene pinta, eh No tiene mucha pinta, eh 3-1, ¿no, amigo? Sí, sí, sí Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos Ya, ya, ya Estoy cargando el mandaluz Ya el Mr. Palos Dono 1K bits Y ahora estos 1K más ESO Bueno, eso lo tiene que confirmar Mr. Palos Haroon Si Mr. Palos lo confirma Le puedes dar caña ya, amigo Mi gente 3-1 Vamos a reventar Vale, tengo que subir arriba del todo, cabrón Tengo que subir Hombre, Dani Si cogemos una rampa Sería increíble, entonces ¡Ojo! Ah, intenté saltar a lo rojo Pero no tenía ángulo Vale, gente Vienes a caer arriba del todo, de verdad Calma, mire, 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 mire Pero, gente, ¿por qué meto la cabeza? Nah, gente, meto la cabeza Es que meto la cabeza, cabrón Resumen del agujero con sorpresa Meto la cabeza, cabrón Vale, calma Calma Pin Pin Vale, el salto este sí 100% tengo paracaídas Gente, tengo que pillar el paracaídas Me la suda Me la suda Te voy a pillar el paracaídas, gente Me la suda Ah, de verdad, tío Soy una mierda, cabrón Soy una mierda, brother Vale, esto por aquí Girito por acá Turbico por aquí Ahora sí Bueno, ven a meterlo en la rajita En la rajita seguro que Que es más rig Ah, gente, no la meto en ningún lado, tío No la meto en ningún lado, gente Me cago en mi papi, eh En mi papi 100% para caída No, gente, la rajita Optamos por la rajita Pero, ¿por qué hay ericóteros en la partida? ¿Alguien me puede explicar el significado? Vale, gente Rajita, rajita time, rajita time Rajita, rajita ¡Todo el mundo, gente! ¡Rajita, rajita, 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 rajita! ¡Rajita, rajita! Vale, amigos Hay uno del otro equipo con tanque Creo que... O no Ah, no, el de nuestro equipo, gente El otro equipo muy ZZ No consiguieron nada No consiguieron, creo que... Bueno, hay uno ahí volando Pero creo que le voy a matar No consiguieron nada, cabrón Vale, gente, gente Espérate, espérate, espérate Que hay uno aquí muy pavilado Espérate, que hay uno aquí Bueno, no sé si ha conseguido entrar Creo que... Mira cómo acabó el que quería Acabó durmiéndose la siesta, mi gente ¡Eso! Bueno, gente Win facilita, eh Win facilita Ay, de verdad Qué bueno ¿Funelito? Eh... Los mapardos Eso que te pasé Son de Play 5 David, muchas gracias Por esos tres meses David, amigo Gracias por suscribirte, amigo Dani, bro Déjame jugar, macho Encuentra con... Firme Mr. Palos Harun Eh... ¿Fanelito? ¿Fanelito? Es que le he pasado dos vídeos, Franelo Y no sé si esos agujeros con sorpresa Son de Play 5, ¿sabes? Hay uno que es así como con un triángulo guapo Pero yo no sé, mi gente Los tengo ¡Eso! ¡Fanelito! Vale, pues Pon el triángulo, porfa Agujeros con sorpresa Pero es un triángulo, gente Cuidado, eh Tengo mapas Buenardos Encontré mapas Buenardos, gente Adrián, muchas gracias por los cinco meses Suscritos, amigo Adrián Grande, mi bonito Grande, Adrián, amigo Cast Muchas gracias por los dos meses de Prime Un saludo para ti, Cast Grande Dani Dani, en mi curso o aula de clase Todos los compañeros en plena clase Que quitamos los dioses O aparentemente Sos buenos, sos buenos, gente Ay, la verdad, tío No, a mí ya no me saludan por la calle, gente A mí me dicen A por dónde te mando, te lo juro O sea, te lo juro Bueno Agujeros con sorpresa Con un triángulo Agujeros con sorpresa Pero a lo mejor es el de tu mano Ah, otra vez Es que Estoy reventado mentalmente, amigos ¿Qué dices? Prato No he dicho nada Tú pruebas O sea, la gente que ha jugado la actividad anterior ¿Qué pruebas a unirse a esta? ¿Qué pruebas? A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Únense, únense Verá qué guay Va a estar súper guay, gente Karen FCK Lo hace para esa suscripción de regalada Karen FCK Ah, gente El nombre El nombre que parece aparentemente normal Pero después de Karen Bueno, esas letras Sospechosos, anda Dani, ¿qué vas a jugar? Pues un agujerito sorpresa Pero el agujerito es el de tu mano ¡Ah, y otra vez! Ay, no puedo parar de decirlo, gente Dani, ¿está el audio de Carluncho? Sí, Lu, está el audio Eh... Un agujero con sorpresa Pero... Muy potente, gente Atentos Algo nunca he visto ¿Lo puedo congelar exclusivamente? Es al azar, Lu Quiero ponerlo Va a poder canjear De hecho, Cris me pasó Cris fue No me acuerdo quién fue Pero me pasó por el grupo Alguien un programa Para poder canjearlo Y ya lo haré, gente Lo haré Lo haré para que podáis canjear Exactamente el audio que queráis ¿Eh? Algo, amigo Cris Un gran Dayan Cris ¿Eh? ¿Viste el nuevo coche y la bici nueva? No he visto Nada ¿Han metido hoy nuevo coche y nueva bici? Eh... Vale, Fogonelito Invita a los tops Y una vez estén todos Creo que ya están todos, ¿no? Si hay alguien más, amigo Que lo diga en el chat Y si no, pues invita ya Todo el mundo a su amigo ¿Han metido una bici nueva? Hoy Inviten a más casetas ¿En serio? ¡Ah, coño! La bici eléctrica, ¿no? Esa todavía no la habían metido Pero ya sabíamos cuál era, ¿no? ¿Cómo va la carreta de la bici eléctrica, franelos? ¡Ah! Cuatro meses creándola ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Tirititi! ¡Uy, uy, uy! ¿Diego, vos jugó la actividad anterior, gente? ¡Ah! O sea, pero bueno Se le perdona, Diego Digo, no lo puedes jugar, amigo Pero se te perdona Ahora se te perdona Gente, Diego Se le perdona Que apoya cabronamente No lo habrás hecho con mala intención Gente, los que habéis jugado una actividad No podéis jugar la siguiente Podéis jugar una sí, una no Una sí, una no Una sí, una no Para dejar hueco a gente nueva ¿Vale? Vale, invita ya a todo el mundazo Franelitito Sí, me uní Ah, Diego Estaba probando Estaba probando si funcionaban los servidores ¿No, Diego? A ver si funcionaban Los huevos no se juegan, gente Los huevos se dan para que juegue a otra persona ¡Eso! Gracias por el Leto Beats Karen Buen audio, eh Eligió bien el algoritmo aleatorio El audio, eh Sí, buen audio, gente La verdad Un facto, gente Un facto de la vida, la verdad Ay, Dios mío, tío Invita, invita Me dicen Chin ¿Quién es este, tío? Lo discriminaba No, pero es nuevo, eh Me dicen Chin Nunca he jugado con él El Tito Jesús Vamos a ir por los dos meses de Pran Tito Jesús, amigo Grande Grande Grande, David Esa suscripción de regalo Davisito Regresé Dona la suscripción Y después dice que regresó, ¿sabes? Porque no se une nadie Gente, unanse Unanse Mi gente Si acomodan las letras Es Karen KFC Claro, es que se ha equivocado Se lo ha puesto un poquito más Family Friendly, tío Un poquito más ¿Sabes? Un poquito más comida rápida ¡Manzana! Gracias por los dos meses de Pran, amigo Grande, manzana La manzana de pequeño Era mi fruta preferida, eh Tengo que decírtelo Yo te estoy grabando mapita Del juego con sorpresa Eso, RTF Se agradece, brother Se agradece mucho, crack Los jugaré He cagado y he perdido 400 gramos de peso Hombre, suele pasar La caca pesa, cabrón Bueno Gente Bueno, no, espérate Somos 10 Está bien de... Bueno, uno más, ¿no? Fonelo y tú Ya está ¿No, Franelo? 5 contra 5, ¿también? Vale, Luke y Play, amigo Te uniste tarde Salte, Luke y Play Salte, Franelo Osaka Ya no se puede unir más nadie, gente Ya no se puede unir más nadie, gente Luke y Play Pedro Pae Grizzly Saliros Roberto Malaga también, gente No podéis uniros más a nadie, gente Ya No podéis uniros más a nadie Ya No podéis uniros más a nadie Gente, si os unís en medio de la actividad Lastimosamente tengo que banearos Durante 3 meses sin jugar Porque os podéis cargar la actividad No, si es que no suena a nadie, por favor Vale, fradelito Ahí estamos Me dicen Shin Ahí inicia Le tocó a él, el anfitrión Dale a iniciar sesión, amigo Dani, si me tiro un pedo y llego a la luna Hombre, depende de la potencia del peo Cuidado, ¿eh? Grande, me dicen Shin Bicis contra camiones Lo jugaría, amigo Pero es que Rocks Against Lo ha quitado, cabrón El minijuego ¿Qué hacemos, gente? Si Rocks Against Ha dicho que Que no lo quiere ¿Qué pasa, JXD? Bueno, amigos Vamos allá, mi gente ¡Eh! Hay un tío con una bolsa en la cabeza ¿Pero esto qué es? Tío, de verdad Haciendo un corte de manga Pero, por favor ¡Gente! Agujeros con sorpresa Pero nunca habéis visto Lo que hay en este agujero ¡Es un triángulo, gente! Conseguimos actividades Mystery Box De los gringos, cabrón Vamos allá Vamos a ganar Gente, espérate Gringo no es despectivo, ¿no? Para la gente que es de fuera ¿O sí? Ah, no, eso era guiri Ah, gente Espérate que me funan Aparente Vaya Es despectivo Perdón, amigos Gringo no es despectivo No, gente ¿Eh? O sí Es un triángulo, cabrón Es un triángulo, mi gente Sí es Sí, Dani Hostia, pues lo siento, amigos Pensaba que no lo era, tío Pensaba que no era despectivo, cabrón Ah, gente La estoy metiendo regular, ¿eh? La estoy metiendo Vale, calma, calma Estoy frío, estoy frío Estoy frío Oye, poquita recompensa Hace hoy aquí, ¿no? Hostia, pero es que Hay gente que ha entrado Pero no ha conseguido casi nada, ¿eh? ¿Qué es despectivo? Bueno, hay un tío aquí Que no sabe ni lo que es despectivo Bueno, gente Hay gente que va peor que yo En la vida, ¿eh? Vale, creo que aquí puede haber ¡Eh, gente! No lo estoy metiendo ¡Ah, coño! Que hay en cada En cada rajita Hay un O sea, en cada rajita En cada agujerito Hay algo, cabrón Interesting Vale, creo que hay alguien Que debe tener tanque, ¿eh? Sí Vale, hay un compa Que tiene tanque Mi compa ¿Qué le parece esa borra? La que anda bailando sola Wait a moment Nah, nah, nah Vale, se me ocurrió algo Nah, gente Mira, hacemos así Hacemos así Vale, gente Estoy jugando realmente mal Mi compa Vale, hay un compañero mío Que tiene tanque Pero hay otro que también Tiene un tanque del otro equipo Pero el del otro equipo Creo que no sabe Cómo utilizar el cañón de eso Así que perfecto Ah, pues sí que sabe Porque está completo Hostia, gente Problemas Está quieto Está quieto el pana Está quieto el pana Uy, 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 uy Ah, no, no Gente, gente Tengo que pillar algo Tengo que pillar algo ya Vale, este, este, este Este agujerito Este agujerito Este agujerito Este agujerito Perfecto Vale, gente Es win Oye, últimamente La gente del otro equipo Está dormido, eh O sea, hermano Vais dormidos, eh Cabroncetes Vale, gente ¿Qué había aquí, gente? De verdad Vaya saltos de polla Que estoy haciendo, eh Bro, pero es que no puedo Oye, de verdad No, pelota de fútbol Pero, pero, pero Ah, no, no No, pelota de fútbol Me regalan, gente Me han visto cara aquí De Lionel Messi ¡Messi se la lleva por la banda! ¡Y! Pone la pelota contra la pared Y se la chinga Bien rico Pero, pero, gente Vale, tengo granadas Tengo granadas Voy a acabar con la gente esta A base de granadazos Me la suba Mira Uno muerto Otro muerto No, no, mira, mira, mira Atento, disfruta No, mira, mira, mira ¡Mira! Ah, era re épico, eh Vale, voy a seguir al pana este Y le voy a reventar Con la granada Vale, gente No Vale, primera ronda Muy pocha, gente O sea, estoy pocheando Bastante Cabrón Vale, espérate, espérate Estoy pocheando, gente Estoy pocheando El del tanque Sí que está pocheando Que tiene un tanque Y no es capaz de meterle Dos tiros a A la peña No es capaz, eh Le cuesta Muerto Le metí a la granada Por la ventanilla Cabrón Vale, gente A ver, a ver A gente Por favor Mantengan al Paya Al Paya Que estoy hablando, tío Vale, ¿dónde está el tío este? ¡Lo veo! ¡Joder! Se murió, se murió Está bajando ya Se murió Pancrasio Game over Vale, va a caer por aquí Creo que aquí justamente Vale, no Aquí Pero de verdad Es complicado Meterle con la granada, eh ¡Ese sí! Gente ¿En el tanque? ¿De cuántos porrete estamos hablando, bro? No, en serio Pregunta seria ¿De cuántos, bro? ¿De cuántos porrete, bro? Tiene al tío al lado Y no lo mata, bro Tremendo porrete, hermano Pero vamos a ver Viene que se ha chocado con el tanque Pero que no lo mata Nada, tiene sentido, gente ¡Uy! Nada, gente Pero que bien Tiene que matarlo con la granada, eh Que si no, no Pero vamos a ver, gente Pero vamos a ver Pero Luciana Luciana que juega también, gente Vale, esta granada creo que es kill Es kill ¡Es kill, gente! Vaya ¡No le da, gente! Espérate Ya mismo Gente no saque sin jugar Vale, está arriba del toro primero Poca broma O sea, puede que haya pillado algo potente Ah, o sea Macacedas acaba de apisonar a Lu Bro, de verdad Bro, de verdad Tengo un poquito de anemia Cabrón Ahora mismo Me siento anémico Cabrón O sea, por favor Está muerto Cabrón Ahora Ahora lo van a matar Macaceda Ahora lo van a matar Que cogió la granada Y le echó así En la ventadilla Se la metió para adentro La madre que me parió Bien Macaceda Bien jugado Bien jugado Bueno, bien jugado A ver Entre comillas Está bien Está bien Al final hemos ganado Que es lo importante Es cine Gente Mendoza Gracias por los tres meses Suscritos Amigo Mendoza Gracias Yo soy Alon Gracias por el Prime Amigo Yo soy Alon Es cine Gente Ay, de verdad Vale 1-0 amigos Es a cuatro rondas Quiero entrar Arriba del todo Porque arriba del todo Entiendo Y sospecho Que habrá un premio Completamente Ingrable Amigos Puede ser que el tanque Está arriba del todo Sí Mi gente ¿No? Vale Va todo el mundo arriba Va todo el mundo para arriba Antes de que se dé la vuelta Antes de que se dé la vuelta Antes de que se dé la vuelta Antes de que se dé la Metralladora Metralladora No sé decir Metralladora Metralladora explosiva Gente Fantástico Justo lo que yo quería Justo lo que yo quería Justo lo que yo quería Ay, de verdad Como que metralladora Vale, ya hace una cosa No, no, ya está Sé lo que voy a hacer Como me caiga Me mastur... Mi gente Mi gente Estamos en Japón Dani ¿Dani para cuando golfi? Golfi... Un momento, amigos ¿Qué estoy aquí con la metralladora esta? Espérate, ¿puedo? Ah, gente Esto es una Esto es una verga Cabrón Golfi Jiménez No sé, amigo Olfi es un poquito... No sé Puede que algún día Puede que no Puede que... Sí, ya veremos Ya veremos, ya veremos, amigo Buen audio Gente, es que... Claro, no hay más tanque Claro, yo con esto Puedo entrar donde yo quiera ¿Sabes? Claro, puedo entrar donde yo quiera Pero es que no puedo matar al tío, eh Gente, quedo yo solo, eh Gente... Vale, hay que diseñar una... Bro, ¿el tanque de dónde lo pillan, hermano? Vamos a ver, gente Necesitamos... Bro, no hay nada para acabar con el tanque, cabrón Me van a matar Bro, no puedo hacer nada O sea, ¿quien pille el tanque es Wynn? Bueno Nah, pero es que con esta hermana tengo que meter tiro Madre mía Eh... Ah, gente, no tiene sentido Me va a dar, me va a dar, me va a dar No tiene sentido, eh No tiene sentido, gente Vamos, espérate que la... Espérate que la pelota no me deja... Vale Nah, estoy muerto, gente Estoy muerto, estoy muerto No puedo hacer nada No me sirve de nada Haber pillado la pelota... Hostia, que me chocaba en el aire, cabrón Que no, bro Tiene que haber algo... Bro, no hay ni misiles guiados, hermano Vale Este coche tiene misiles, al menos Gente, si este coche tiene misiles Se pueden hacer cositas, eh Gente, de verdad De verdad ¿Cómo puedo ganarle al tanque, cabrón? ¿Puedo negociar con él? Amigo, ¿puedo negociar contigo? Una pistola, ¿no? Eh Eh, claro Si pudiera Si pudiera regalarte la vida Yo bajaría Y adorarla con estrellas Solo para ti, mi niña Porque tú eres como el mar Quien refleja de corales Y que de mi corazón Niña, tú tienes la llave ¿Sabes? Vale, gente No sé exactamente lo que hay que hacer Eh, me estoy un poquito ahora mismo Despistado A ver, amigo Te comento Eh, te comento Venga Uy, ¿has respondido todas las cosas que había? Ah, gente Vale, gente Estoy perdiendo aquí el tiempo No puedo ganar, obviamente Por lo tanto Voy a intentar jugármela, ¿vale? Voy a intentar ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Eto no! ¡Eto no! ¡Quieto, mancracio! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto! ¡Ay, Dios mío, Dios! ¡Grande, Jiménez, amigo! Esos 500 vidazos, hermano Muchísimas gracias, crack Mario Carmona Gracias por los tres meses de Prime, amiguito Grande, Mario Ay, gente No... No tenía... No tenía mucho futuro, ¿eh? No tenía... No tenía mucho futuro la cosa, la verdad Las cosas como son ¡JARO! Muchas gracias por ese dólar, amigos Cuando Pablo donó un 1000 vid Dijo que era por lo mío ¡JARO! Dijo que le estabas hablando Pero no lo ha confirmado, JARO Uy, JARO está haciendo unas triquiñuelas Más rara, gente Es extraño, abrón Es extraño Mister Pablo tiene que poner un mensaje y decir ¡Quieto! JARO puede jugar En el chat Bueno, amigos ¡1-1-1! Nada, tengo que pillar el tanque Creo que está en la flecha esa, ¿verdad? Nada, voy a poner el tanque ¿De dónde ganamos la ronda? Es que es así A ver, el mapa está bien Porque es algo diferente, amigos Pero el... Eh, de verdad Cómo me pica la verga, gente En serio El problema es Que el que está un poquito mal hecho Está guay el diseño Sería guay que hicieran más diseños así No diferentes Está chulo, tío Pero... Es problemita Es... Pues eso Que no se puede... Hostia Que no se puede matar al tanque, cabrón Es bien difícil Bro, de verdad Ha pillado el tanque Un come Gente, la jugada Es que, claro Gente, ¿en qué momento iba a pensar yo Que el tanque se iba a tirar para atrás En vez de para adelante? O sea Era increíble, cabrón En cuanto se diera la vuelta Se lo robaba Pero al final El más robado Era a mí La vida, gente Vale Se muere el U Y me dicen ching Muéranse, amigos Agujero un poco pocho, gente Está guay el mapa Pero muy pocho, tío Muy pocho Calabardo Muchas gracias por el problema, amiguitos Grande calamardito Louie me dicen ching Mátense, amigos Mátense Hombre, ya sé dónde está Ya sé dónde está Puedo pillarlo Puedo pillarlo Humildemente Ahí va Lou Con el balón en los pies Y ninguna Se murió Tengo tantas ideas Para mapas Que de agujeros con sorpresa Pues antes Ya sabes, amigo Dale caña Es una orden Ah, gente Sí, se puede poner que nadie agarre el tanque Pero antes de ponerse normal Lo quiero agarrar yo Porque no hay nadie mejor Para la afición Tan, tan, tan Oliver, Benji Vayiti Muchas gracias por las dos servicios de regalo, amigo Grandísimo, crack Grandísimo Gente, estamos a 70 Suscriptores De los 3.900 Cuidado, eh Amigos Vale, 2-1 perdiendo La idea sería Pillar el tanque Y una vez que yo pille el tanque Poner en la siguiente ronda Que no está permitido pillar el tanque Para que esté más equilibrado, ¿sabes? Pero quiero al menos pillarlo en esta ronda, cabrón Más ilusión Gente Bro, pero es que me pasa para atrás Gente, es bien difícil No, en serio Es bien difícil pillar el tanque Te pasas para atrás, eh O sea, te vas Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a saltar escoradito ¿Sabes? Salto Para allá Nada, pero es que encima que salto Esco... Nada, yo soy gilipollas, bro Vale, tengo que saltar de lado Tengo que saltar de lado, eh Recargo Pin Vale Giro Pin Le meto Pin Salto A propósito de lado Y ahora desde el lado Hostia, bro Pero es que no se puede meter, eh Hostia, cabrón Es muy difícil, eh No, no Hay que pillar para caída Hay que pillar para caída Lo que pasa es que ya voy tarde Como para pillar para caída, eh, gente ¿Qué opinas, mis panas? Espera, te tiro aquí un turno Le voy a saltar desde aquí para el lado Gente, gente De verdad Es muy difícil, eh Es muy difícil, gente Yo intento pillar para caída Vale, yo intento pillar para caída Gente, mejor Es más rentable Esto por aquí Pin Pin O más fácil aún todavía Haces así Bro, me cago en mi estampa 40 veces Vale, Lu tiene el tanque Lu, bájalo y déjamelo, por favor Vale, Lu lo va a bajar por aquí atrás Déjamelo, Lucianita Vale, creo que Lu me lo va a dejar, gente Porque Lu es buena La verdad, cabrón Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ah! ¡Gustiana! Vale Mi gente Es hora de ganar Obviemos todo lo que ha pasado aquí ¿Vale? Como si no Como si no hubiera pasado nada, gente Como si no hubiera pasado nada Mejor Vale Estos dos son malados Pin Creo que lo mato ¡Uf! Fuera ¿Qué? Pero hermanito Vale Eh, eh, eh Fuera mi pana Vale Calma, calma, calma Bueno No le he dado de milagro, eh Vale Quedan dos Ah, gente Agujeros un poquito El mapa está guay Pero Le queda que alguien cree un mapa así de guay Pero que esté igualado Saben que esté Que tenga sentido Porque está guay el diseño Pero no tiene sentido Igualmente ahora vamos a Hermano, de verdad No entiendo cómo nos le doy Esta sí Eh, pero no Esta sí Hermano ¿Hermano? ¿Hola? O sea Nada, lo mata Lu con la metedadora No tiene nada de sentido, amigos Gente, siguiente ronda No vale El tanque Aplastada del suelo Vale, gente Eh Eso, Mr. Palos, amigos Oye, Ani, soy sub ¿Cómo juego contigo? Pon Exclamación jugar Y exclamación crew Mr. Palos Y entonces Podrás jugar, amigo Eh, gente No vale pillar el tanque ¿Vale? Vale pillar cualquier vehículo Menos el tanque ¿Vale? Así creo que Ja, 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 ja Ya, gente Me ha entrado un poquito de borrachera ¿No? No vale pillar el tanque, amigos Es importante Vale 2-2, amigos Es a 4 rondas Pero ahora, a partir de ahora No vale pillar el tanquecito Lo cual creo que le va a dar A la partida Chicha Puedo pillar la opresor MK2 Eh, en plan Gente, la he pillado antes Pero no me valió para nada En plan Con el tanque no se podía Así que podemos volver a pillar Todos los vehículos que queramos Gente, ¿Vale? Podéis volver a repetir Yo también Vaya Bueno, que te aproveches la MK2, amigos Espero que la disfrutes mucho Yo me cago en Yo me cago en muchas cosas, eh Vale, tiene una MK2, gente Problemas No me acuerdo Dónde estaba el coche ese Pero sí que creo Puede ser que fuera aquí arribita Vale, que me valió Calma Ahí está Vale, repito aquí Calma, gente Calma, calma, calma Calma, calma Pin A ver Creo que el coche estaba aquí ¿Verdad? Hostia Gente Me acaban de peinar La ceja, eh Vale, vale Esto está Esto está más chetado Que la moto, gente Esto está más chetado Esto está más chetado Que la moto Ya te lo digo yo Porque con esto puedes apuntar Perfectamente No, pero este No tendrá misil guiado ¿Verdad? Vale, mete un tirito Vale, yo primero Lo que haría sería Puf, madre mía Nada, me están disparando Hostia Gente, guerra de coches Ayuda, gente Pancrasio Mate de paz Ay, Dios mío Has visto, Harun Yo creo que Palos No, eh Palos lo que estaba Era quejándose De que estuvieras ahí Diciendo cosas al susurro Para de Harun Ay, de verdad Free Harun Bueno, amigos Vamos allá A por otra A por otra roneta Adiós Gente, cómo me voy a ir Vale, no quiero pillar La mecánica Este, este agujero Con sorpresa Es una jodida mierda Gente Es una jodida mierda Pero gorda Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea buenísima Tengo una idea Gente, calma Vale, amigos Tengo una idea Tengo una idea Increíble, ¿vale? Tengo una idea Vamos 3-2 perdiendo Pero tengo una idea Es lo importante Que tengo una idea Cállate ya Primero voy a pillar la moto ¿Vale? Para que nadie la pille, cabrón Hacemos así Pillamos la moto Pin Pin Bro Pero me dice Chin Vale La idea es la siguiente Vale, no Iba a hacer aquí Una trastada Grande, me dicen Chin, amigo Gracias Ya la idea es La moto no la voy a utilizar Para matar a peña Sino voy a utilizarla Para pillar RPGs Atentos, gente Atentos Atentos Atentos, gente Disfruten el espectáculo Es el espectáculo Por favor Por favor Por favor 2SVS Si ganas Guapo Deanir PBRRRR RRRR Vale, entonces ¿Qué está pasando? 2SVS si ganas, gente De David Vamos allá, amigos Hay que ganarla, ¿eh? Vale, la idea es la siguiente Amigos La idea es Básicamente Básicamente Aparcar por aquí Vale Aparcamos por aquí Por si acaso Y ahora Acabamos con todos A base de misilazos Problema Que hay que tener Una puntería de Dios La verdad Vale, me están disparando Hay que tener una puntería Cabrona, ¿eh? Vale, hay un tío Por aquí Que viene volando Ah, no, no, no Vale, no, no Hay uno que va a caer Por aquí, ¿eh? Hostia Vale, ya está ¡Eh! Pero, de verdad Nada, gente Estoy flipando, cabrón Nada, gente De verdad Soy una mierda, cabrón Ah, hay tres, ¿eh? Hay tres, amigos Nada, me morí No le puedo disparar ahí Pero el turbo Me ha bugueado Y no podía Ah, de verdad, gente Agujeros con sorpresa Pero Hostia Pancracio De verdad No le he dado a Pancracio Porque Dios No lo ha querido, ¿eh? Vale, me he quedado aquí arriba Aquí arriba sí Vale, en la rampa sí Me has cubierto Me he quedado nueve misiles Amigos, deja la moto en el suelo El de mi equipo Vale, ¿fuera? Y yo también Ah, yo de verdad, tío Que agujero más ZZ, gente De verdad, ¿eh? Que agujero más ZZ, tío Vainaxi Gracias por ver por ahí, amigo Vale, ¿se muere el otro equipo? Pancracio Alex, Damián Y Bruno Os morís todos Muéranse, muéranse, amigos David, amigo Hace más 500 vitazos, amigo Intentaré ganar Intentaré ganar, David Como sea Mister Palos, amigo Gracias por los mil vitazos Ayuda Jarum me acosa Jarum Jarum se pensaba que Mister Palos Le quería quitar La sanción, tío Ay, de verdad Muchas gracias, Mister Palos, amigo Para ese mil vitazos, crack Grande, Mister Palos Pancracio y Alex Mátense, amigos Alex, mátate, amigo Ahí se puso para que lo matéis Bueno, gente Tengo una cosita especial Para esta última ronda ¿Vale? Gente, en 19 años Me tengo que meter un tubo Por el culo, literalmente Oye, pongo crew ¿Qué hago? Ya lo pulse Y no se dio nada Por favor, Lu O fanelito Explicarle a Mister Palos Lo que tiene que hacer Por favor Grande, Mister Palos Buen audio, ¿eh? Buen audio Que sonó, ¿eh? Increíble Drebolo Drebolo Gracias por el primer mes, amiguito Grande Vale, gente Para celebrar la última ronda Nos vamos a meter de piñas Todo el mundo En plan, no vale coger Rocket Bolt Y solamente nos tenemos que meter de piñas Vamos, 3-3 Quien gana esta ronda gana A piñas, gente Se acabó Esto está a la huevo Está súper desequilibrado Está guapo el diseño Fin Gente, a piñas Todos juntos Todos juntos Equipo Todos juntos ¡Qué! ¡Qué pancación pollas! Vale, vale, vale ¡Va, vale! ¡Ganamos! ¡Equipo! ¡Ay, mierda! Sigue vivo Este está Este está a punto de morirse Vale, lo maté, lo maté ¡Nah, no, maribas! ¡Vale, vale, 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 vale! Alguien duro ¡Va a casar, cabrón! ¡Está bien fuerte, me ha casado! ¡Me ha casado! Me ha casado, me están Me ha casado, me están Me están haciendo un combo, cabrón Me ha casado, me están Conveando, cabrón Creo que la ganamos, eh Creo que la ganamos, eh Gente, gente Espérate He matado a uno, pero Yo he cumplido mi parte Yo he matado a uno, gente Yo he cumplido mi parte ¿Hemos ganado? ¡Ah, gente! ¡Qué rico! De verdad, gente De verdad Con las balas no valemos pan Pero a los puños Somos los mejores, gente Ay, de verdad, amigo Se repudrió, se repudrió ¿Cómo? Ay, de verdad Bueno Amigos Llegó la hora De jugar Una carrerita turba, gente ¿Eh o no? Eso, David Muchas gracias por las dos de regalito, David Eres grande, amigo Grande, David ¡Clack! Hostia, me han entrado ahí, pues Muchas gracias, David Amigos Grandísimo, mi panita ¡Qué grande, David! Ahí siempre apoyando, gente ¡Uh! Estamos a 67 suscriptores De los 3.900, amigos Llegaremos A ver, suscribiros todos ahora mismo, gente Para llegar ¡Ah! ¡Jakir! Gracias por el prank, amiguito Grande, Jakir Vale, carrerita turba, amigos Ojo el tren del hype Veo, amigos Que viene Dani, ¿qué hago si me duele la barriguita? Pues a mí me ayuda a tomarme Una manzanilla, amigo La manzanilla Me ayuda bastante La verdad Me cae bien Me tranquiliza la barriga En fin Esta no la juego Voy a hacer un poco de FBI Eso, Goku Ahí, ahí, ahí Goku el policía ¿Eh, amigos? Sí, franelito Una de volar, amigo Por fita ¿Hay nueva, franelito? Guaparda Qué guay están las carreras 9 años Me tengo que meter un tubo Por el culo, literalmente Estamos a mis últimos 300 bits Y un saludo a Lu Para ayudarme Grande, Mr. Paro, amigo Gracias a ti por el apoyo, hermano Y granda Y Lu ayudando Lu como siempre ayudando, gente Ayudando al pueblo, cabrón Sí, que no te doy los derechos de mi casa Me dan la escritura, cabrón ¿La pones a mi nombre? Ay, de verdad Pero, Jaron, Jaron Gente, llevo 1 hora y 24 Y 24 minutos de directo O sea La hora y 24 de directo Ha sido dedicado a Jaron Gente Dios, de verdad Dios Jaron, por favor No dones más Jaron En plan Eres la única persona Que te voy a decir Que por favor No dones más Jaron Por favor Por favor, Jaron Déjame descansar un poco Vas a jugar rocket No sé, amigo No sé No sé, amiguito Dame cuántos bits Y apaga directo Pedrito Pedrito ¿Ya quieres que me vaya, Pedrito? No hay una nueva Pero tengo una buenarda Eso, franero Muchas gracias, amigo Yo, estas farolas Son súper, súper frágiles O sea, esta farola Es mucho más frágil O sea, las otras Que están en la ciudad Ah, no Esta también está dura Con cojones Pero la luz Como que se funde Muy rápido, tío Cuando chocas esta farola Se funde bien rápido Grande Grande Julio Beti Con esos 27 meses De Brian, amigo Un besito Para ti, crack Diego Gracias por el Brian También, amigo Otro besito Para ti, amigo Grande De mi gente Pan Aparentemente Cuando cierro directo Normalmente Pues no sé, amigos No sé La vez depende De como vaya Hoy estoy un poquillo cansado No sé cuánto durará Amigos El directito de hoy Pero bueno Calma, amigo Calma Otras dos si ganas Eso, David Gente Es que llevo Dos semanitas Sin parada O sea O sea Creo que 14 días O así, eh De seguido Haciendo directo 4 o 5 horas Directo todo el día Estoy a tope, cabrón Grande, David Ahí apoyando ¿Cómo apoya a David? Cabrón Te ves muy guapo Hoy, Dani Ah, Clossy Pero ese A ¿Qué significa? Que estás mintiendo Te voy a meter 4 puñetazos Clossy ¿Qué te parece? Tres Susi ganas Vale, Maxilver Uy, ya van 5 ¿Eh, gente? Concentración ¿Eh, gente? Grande, Maxilver Pero, amigo Gracias por darle emoción A la carrera Iba a decir algo Y se me ha olvidado Ah, eh Mañana viernes Creo que sí haré directo Diegui Dieguito no Leonel Gracias por los 3 meses Por adelantado Suscritos, amigo Grandísimo Crack Mañana viernes Creo que haré directo Pero el sábado No hago directo, gente Sabadito Descanso Me voy a ir por ahí A un chiringuito Tranquilito Pin, pan, pum Bocadillo de atún Necesito un día Ahí de descanso Gente El domingo Veremos El domingo veremos Creo que el domingo sí Yo con un día de descanso Estoy Estoy full, eh Qué bien se está en el chiringuito Ya, a ver Paseco Chiringuito es Madre mía Entonces 7 si ganas Ya no 2 Ahora 7 Bueno, gente David 7 Maxilver 3 Si gano 10 suscripciones de regalo Está tenso, cabrón Vale, tengo que mear Tengo que mear Tengo que mear, gente Carreta de volar, gente 10 suscripciones Si gano Tengo que ir a mear, gente Si meo gano Es el lema Ahora vengo, amigos Gracias 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 Nelito Saca Saca De Diego De Diego Coño Cuando una de volar Con pros Nunca Nunca, amigo La de volar Tranquilito Gente Que yo me pongo así A hacer tonterías No sé qué ¿Sabes? Confío en vos, Dani Si ganas te mando fotos indecentes En Aldeme de Instagram Que rico Vale, gente Ahora sí que tengo que ganar Amigos Carrerita de De fly Vamos a fly Vamos a fly Vamos a flyar un poquito ¿No, amigos? Si gano Maxilver Regará tres subs Y el compa Diego Siete Gente Tengo que ganar Diez subs Gente Diez subs En el canal Cada vez más cerca De los cuatro mil Suscriptores Hay que ganar Amigos Vale, no le quiero liar Vale, me pongo primero No la diez Dani, va Ya empezamos, gente Ya empezamos Con los altopollas Vale, cuidado con el de esto Bueno, bueno, bueno Vaya liada acabo de hacer Bueno, gente Ya empezamos con la mierda Vale, calma, calma Me cagan vuestra Nah, gente Que poner las carras estas Sin contacto Porque si no me como Me como las vergas Pero que da gusto Vale, calma Hacemos así Eh, bebé Bien Bien Vale, Dani Es simple, cabrón O sea, métele para arriba Bien durote Vale, este sí Este sí Cien por cien Cien por cien Vale, gente Venga, va, 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 va Vale, voy segundo Son saltos bastante Uh, la primera Sube, sube, sube Sube la radio Que esta es la ubicación Siente arriba Que vas subiendo Baila con alcohol Y cómete un culo Dani soy yo No Diego Hostia, David David, no Sabía, o sea No te estaba confundiendo Con nadie O sea Sabía que eras tú Pero en vez de llamarte David Te he llamado Diego Gente Es que David y Diego Se parecen un montón No mintáis, va O sea David y Diego Acá Aparece un mancho, eh Parece que me he pasado De largo, ¿verdad, chicos? Lo que me sabes Es que simplemente Hacemos así Grate, David Amigo Siete sub de David Gente, no Gente, hoy tened en cuenta Que estoy medio dormido Amigo No, no, no No, de verdad ¿Con quién me choque? Vale, realmente No, el salto es una verga El salto es increíble Dame bichito Vale, voy primero igualmente ¿Vale? No se pasa esto Calma Calma, calma No, sé cómo hacerlo En verdad no sé cómo hacerlo Estoy un poco rayado Ahora mismo con esta parte No sé cómo hacerlo, eh Hay que entrar por el tubo Ahí de manera Uf ¡Aaah! 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 Perdón, perdón Perdón, gente, perdón Me comprendí Me puse Se puso en el directo Un poquito perrón ¿Vale? Gente, que ganar Va, que ganar Coño Esta sí Esta sí Esta sí ¡Aaah! ¿Qué pasa? Vale, gente Voy primero a la posición Venimos por aquí Mete el duro Mete el duro Lo que se te apetece Lo hace, bro Por eso ya llémate a un niño Vale, pido perdón, gente Por este audio, la verdad Pido perdón Pido perdón por este audio, gente Pido perdón Pido perdón a todo mi público Pido perdón a todo mi público Vale Ahí está Gran audio Mejor persona, eh, amigos ¡Ojo! ¡Ah! Gente Vamos volando Vale, vale Es que esa parte La del tubo era muy difícil, eh O sea Tienes que meter ahí un tubo de lado Y era muy difícil Sí, está chulada la carrera, eh Cuatro puntos de 39 La carrera más larga Que, bueno Que la pichita de Pluto Gente, una pregunta Eh No, mejor no Eh Cuando erais pequeños Y veíais Algún dibujito animado En plan La mayor parte del tiempo Os comportabais como niños Vale, ok Ok En plan Pero me das cinco años Sí Vale Pero no había días Que en ese dibujito animado A lo mejor Pongamos por ejemplo Doraemon Aparecía Chichuca Vale Y de repente La típica imagen de Chichuca Chichuca, eh Chichuca Dándose un baño en su bañera Cabrón Gente ¿No os poníais bellacos? En plan No hacíais nada, obviamente Pero os poníais bellacos Cabrón En plan A mí me pasaba con cinco años Yo me ponía bellaco Cabrón Dale guacha Suelta ¿Dónde el equipaje? ¿Sin 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 el equipaje? Gente No sé lo que está haciendo Estoy desconcentrado Gente Hermano Chicos Sí Sí, cabrón Gente Sí, sí O sea Yo creo que ¿Cuándo se le despierta Al ser humano El deseo sexual, amigos? O sea Se le despierta Te diría A los dos años, eh O al año, eh Hermano A mí me han sido tictos De niños Embobaos Mirando a tías Con un año En un carrito, hermano O sea Eso no se despierta Yo creo que naces con ello, eh Hombre Si naces con ello Y de pequeño Tu madre Te tiene que dar la teta Es un poco turbio, eh No, yo creo que se despierta Gente Se despierta el deseo sexual Justamente cuando ya Tu madre No te tiene que dar En fin Tú sabes, ¿no? Justo ahí se despierta, creo ¿No? Ah, gente, no Pero tema de conversación Tema de conversación Interesante, ¿eh, amigos? Dani, ¿fumas? Ni sé, no, tío ¿Fumo, gente? Voy a utilizar a Bruno Como la típica piedra Que te encuentras por la calle La cogen Y se la tiras a un min Vale, pido perdón, gente Ah, espérate Tengo que subir de la Vale Vale, ya he puesto el audio Un poquito más Es que Se me ha olvidado He puesto el audio Como lo tiene siempre Lo he puesto más fuerte Para que se escuchen Más fuerte los audios, ¿vale? Gente, voy ganando de paliza, cabrón Vale, no, a un minuto Tengo el segundo Tampoco está tan lejos Pero, cabrón Vamos como muy bien Estoy modificando el audio Del OBS Bueno, gente Increíble Ojo ¿Vale? Va, va, va Es que estamos jugando bien, ¿eh? Estamos jugando bien Ojo, ojo, ojo Tengo que frenar aquí Meter el turbón Creo que recargo, ¿eh? Oh, es increíble La recargada, gente Y el salto este también ¡Oh! ¡Qué placer visual! ¡Gañe! Vale Gente Estoy jugando increíble, amigos De verdad Ahí voy ¡Hostia! Yo, la carrera está guapa, ¿eh? Buena carrera Fonelito Fonelito Ha pasado buena carrera aquí, ¿eh? Ojo Mira, mira, mira ¡Oh, gente! No, como estamos jugando, ¿eh? De AGLK la carrera, ¿eh? Un gran, de un máquina Este tío crea muchas carreras turbo Y la verdad es que lo hace bien Ojo Vale Una persona normal Entra por el tubo, cabrón Yo soy normal, gente Yo soy normal ¡Claro que no, cabrón! Yo, ¿cómo voy a ser normal, cabrón? Aparentemente Parece que me he caído, gente Sí ¡Ay! Dos caídas Es malísimo ¡Cierra la boca! ¡Cierra la...! Vale, hostia Otra vez desde aquí, cabrón ¡Hostia! Vale, gente Me van a terminar pillando, ¿eh? Me van a terminar pillando Y me voy a arrepentir Vale, calma No la quiero liar, hermano Esta parte es difícil, ¿eh? Meterla por ese tubo no es fácil, ¿eh, amigos? Vamos a hacer esto bien Vale, este salto es increíble Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Porque me pueden terminar pillando Y no quiero que me pillen Yo solamente Me pillo de tu mami Vale, creo que el salto es bueno ¡Ah! El salto es... ¡Gada! Ahí está Vale, 15 puntos de 39, amigos Vamos bien Ahí está ¡Hostia! ¿Qué? Ah, he saltado para arriba Con un salto invisible Bueno, gente Esto es completamente espectacular ¡Pero te mando! A ver, te voy a soltar el punto ¡Han! El chocolate Milka Tiene un químico Que hace que te cojas a mi mamá ¡Ya decía yo, cabrón! Dani, mándale un saludo A Kevin Santin Y si ganas Te regalo tres subs Cara sonriente ¡Es un saludo A Kevin Santin, amigo! Intentaré ganar esta partida Por ti, Kevin Santin Brother ¡Ah! En verdad Intentaré ganarla Por la sub de regal... ¡Ah! Gente, pero ¿cómo voy a ganar Por la sub? Intentaré ganar Porque me va a subir... ¡Ah! Gente, pero ¿cómo voy a ganar? Perdón Vale, gente Vamos a ganar ya esto, coño Ojo que el Lionel Regala tres subs más Gente, va, por favor Concentración Que ya serían tres en total Cabrón El A infinito, eh No decía nada En serio, amigos Ojo Ojo el suelo este ¡Qué bonito! Ojo Ahí voy Rota, 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 rota Puerto de Santa María Vaya ¡Ehm! ¡Catal! ¡Estoy jugando fatal, coño, ahora! Hostia, tengo el segundo No, dos minutos cincuenta, eh Pero, pero Garagola No es malo con el roque Garagola ¿Qué os pasa, gente, eh? Esta Lu Que me ha ganado Carras Turbo Esta Garagola No entiendo nada ¡Ojo a Lionel Regalando cinco Y se esperó a que ganara la carrera, gente Y encima no regaló ni tres Regaló cinco ¡Ah, gente! Humilde Lionel, eh Humilde Muchas gracias, Messi, amigo Lionel Messi Muchas gracias, amigo Por pasarte Muchas gracias, agradece, eh Humilde Lionel Messi Aquí en el directito, eh, gente Humilde, de verdad Gana el Mundial, gente Y se pasa por el directo Esto es increíble ¿Será Messi? Hombre, si es Messi Para que sea Messi Tiene que donar 500 suscripciones ahora mismo A ver Saluditos para Messi Si nos está viendo, efectivamente Saluditos para Messi Saluditos para Messi, gente Si nos está viendo ¡Mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Saluditos para él A ver, a ver, Messi ¿Dona 500 subs? ¡Ah, gente! Es imposible Que donde 500 subs, cabrón Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos, saluditos Saluditos, saluditos ¿Quién me está viendo, gente? A ver, los nombres Brandon Saluditos, saluditos, Brandon Si nos está viendo Ojo ¡Oh, recargado el turbo! Mitad con las ruedas del suelo Y mitad con las ruedas en la pared ¿Visteis cómo? Vale, vale No, es que no quiero entrar por ese tubo El tubo ese me da asco Me dan ganas de vomitar Ese tubo de mierda, cabrón Entiendan Entiendan Que nosotros Somos Los ¡Mega dioses, mami! Aparentemente Parece que me he caído Bueno, gente A ver A menos estoy relajado Porque no me pilla la gente La gente es malarda En esta carrera Están dormidos, eh O sea, y hay gente medio buena, bro Pero están dormidos hoy, eh A ver, es que había zonas complicadas Lo que pasa es que me lo he pasado Realmente rápido, cabrón ¡Gente de verdad! Aparentemente me he caído, gente Pero la naturaleza siempre me ayuda Porque yo cuido la naturaleza Solamente cojo mi coche Y le meto cuatro acelerones Cuando estoy al lado de los ¡Gente de verdad, tío! Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera ¿Gente? Ahí está, mi gente Vale Vale, veis La ganamos No me caigo ni una vez más Parece que te hubiera esquivado el punto ¿Has visto, no? Es que los puntos de control Yo creo que tienen vida propia, en verdad, eh ¿Qué opináis, gente? Yo opino que sí, eh ¡Ojo! ¡Hostia, bro! Era re épico, eh Era re... Me faltó potencia, tío Era re épico, bro No, no, no Tire turbo sin querer Un momentito Segundito, gente Vale, ahí está Saluditos, saluditos para él Gente, de verdad, tío Ah, de verdad, tío De verdad, de verdad Me encuentro mal Me duele la maliguita Me duele la maliguita Chicos, me duele la maliguita Es que es bien fácil esto Pero es tipo Claro, como no tengo competencia Estoy un poco desconcentrado, bro Cuidado que al final Estas son las típicas que me terminan pillando En el último momento y pierdo, eh O sea, concentrémonos, amigo Que hay suscripciones en juego Oye, Dani, de verdad, tío O sea Por favor, gente Por favor Gente Pero ¿por qué se me bubea Cuando cojo por el edificio, tío? I don't understand nothing Vale, bien, 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 bien Bien rectificado Vale La palabra rectificado Me suena como a colegio, bro Me da como asco Gente, yo es que de verdad Sinceramente, bro A mí el colegio, tío Me da asco, ¿no? Y el instituto, bro Qué asco levantar De verdad Con lo poco que me gusta A mí madrugar, eh, amigo Qué tremendo trauma, cabrón Toda mi infancia madrugando, bro Tremendo trauma, eh Gente No te pases el punto, Daniel Vale, vale No me lo pasé No me lo pasé Qué rico Ojo Uh, parte Parte dificultosa Vale Ahí voy Me rasco un poquito El flequillito, gente Y ahí seguimos, gente No hay ningún tipo de problema ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, gente Voy volando Ojalá fuera toda la carrera así, tío Que continuaran los saltos así todo el tiempo, ¿sabes? Bro Aparentemente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Increíble, cabrón Cliparlo, eh, gente Cliparlo Eso es TikTok, amigos Ojo ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene Gente, cuidado que lo mismo tenemos aquí a Lionel Messi, eh Lionel Santín regaló cinco suscripciones más Muchas gracias, amigos Cuidado que puede ser que sea Lionel Messi, ¿eh, gente? Cuidado que lo mismo Lo mismo se confirma que es Lionel, eh ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Porque si es verdad que me chingué a tu amiga y a otra amiga tuya Pero en verdad, pues vamos a volver, por favor Porque sigo enamorado de ti, por favor No me lo tengas en cuenta Así que vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Pero me di cuenta de eso cuando ya me chingué a tus dos amigas, la verdad Me di cuenta que, coño, que no podía vivir sin ti, la verdad Así que espero que me perdones que me haya chingado a tus dos amigas, la verdad Eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué? Vale, gente, acabemos con esto ya Es hora de finalizar ¿Qué? ¡Te meto! Un puñetazo, ¿eh? ¿Totito? Yo juro en otro turbo, ¿eh? Yo juro en otro turbo, gente Que hemos ganado Cuidado con David Y cuidado con Maxilver Cuidadito que se viene, ¿eh, gente? Gente, ¿cómo winneamos? Benja, amigos Muchas gracias por los dos meses, amiguitos Leonel, amigo En serio, hermano Mil gracias por estas diez de regalo, Leonel, amigo De verdad, te agradezco muchísimo, crack Un besito para ti, hermanito Papi Juaco, gracias por los treinta y cinco meses De Papi Juaco, cabrón Treinta y cinco meses, cabrón Qué grande, bro Un abrazo, hermano Estás a un mes más de tres años, brother Qué locura, ¿eh? Muchas gracias, amiguitos ¡David! Te regaló las cinco Humilde, David Espera, gente ¿David no dijo siete? ¡Ah, gente! Le reclamaba a David Pero ¿cómo le voy a reclamar a David, gente? Si David apoya más que nadie, cabrón Grande, David, amigo Muchas gracias, amigo Mario Mario QPGJ Gracias por el Prime, amiguito Grande, Mario Crack Grandísimo, David, amigo Dándole emoción ahí a las carreras, turbito Otro turbito, gente Sí, sí, Cris Otro turbito, la verdad Otro turbito entraría increíble Dani, si enseñas tu bíceps Dono una sub ¡Eso! ¡Una sub más, gente! Llegamos a los 4.000 suscriptores Acabé Ay, Dios mío, tío Quedan las tres de Maxilver, ¿eh? Queda la sub de Ivancito Y nos pondríamos En... A 40 suscriptores de los 3.900, gente De loco, ¿eh? Ese Ivancito, amigo Cumplió Ivancito, ¿eh? Grande, brother Un abrazo, crack Uy, espérate Maxilver ha enviado un icono llorando Espérate, gente, gente Huele raro esto, ¿eh? ¿Maxilver? David regaló las dos que faltaban David, amigo No hacía falta, bro Pero muchísimas gracias, David Te besó la boca, brother De verdad, ¿eh? Grandísimo, David, amigo Grande, crack ¡Dale, guacha, suelta! ¿Pero dónde el equipaje? ¿Sin el equipaje? ¿Sin el equipaje? ¿Sin el equipaje? Lo malo que no juegas en Xbox Cara triste Ah, Lionel Problemas, amigo Problemitas Juego en Play 5, amigo Juego en Play 5 Xbox No sé ni dónde la tengo, hermano Muchas gracias, Lionel, amigo Por esos 500 vitazos, crack Bueno, por todos los vitazos a la sub, hermano ¡Hakanipi! ¿Cómo está, Hakanipi? ¿Cómo está el máquina? Ya, a ver, Hakanipi Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa noche pasional? ¿Fue bien? ¿Se utilizó bien la protección? ¿Hubo susto? ¿Había? ¿Había? Maxilver, amigo Ahí cumplió con sus tres de regalo Grande, Maxilver, amiguito Te como la boca, Maxilver, hermano Grande, amiguito Qué grande, Maxilver El fachas 30 subs y ganas Vale, el fachas, amigo Estamos esperando Goku Si no lo ha dado en 5 minutos Le pegas un huevazo Eso Goku es el policía, ¿eh? Goku es el policía, cabrón Ah, Franelo Gente Fonelito Mandó 20 audios nuevos Qué grande Hombre, Rady ¿Qué pasa? ¿Ni Rady para perder? Rady, Rady, Rady Ahora mismo ni hay retas Rady Ah, ¿qué pasa? Se me olvidó utilizar Los preservativos Y tocó comprar la pasta ¿Qué es la pasta, bro? Hakanipi no más Nada, gente Hakanipi va a ser padre Hakanipi va a ser padre Gente Nah, Rady, amigo Hiciste cine ayer Hiciste cine Pero tengo ganas de meterte Cuatro puñetazos La verdad, Rady Tengo ganas de meterte Cuatro puñetazos Sinceramente Pasta anticonceptiva No sé lo que es eso, ¿eh, gente? I don't know Ah, la pastilla del día después Coño Vale, vale, vale Pero Pero Hakanipi Eso se puede tomar Dos veces en la vida Creo, ¿eh? Gente, Hakanipi La ha metido a pelo, ¿eh? Te doy una sub Si me mandas un saludo De la forma más rara posible No sé si me mandas un saludo Humilde Humilde De Maxilver, amigo Hakanipi va a ser padre, gente Espero que te haya encantado el saludo David ¿Qué te ha parecido? Está bien, ¿no? Está guapo, ¿no? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío No, Warbillogs, amigo No David Ahí está Su servicio de regalo, amigos Increíble Cómo le saludé, ¿eh? Solo digo que hay un 1% De que la pastilla falle Hakanipi Yendo ya al supermercado Compró pañales Beef Sharks Gracias por los 2 meses de parada, amiguito Ah, no, 4 meses Grande, Beef Sharks, amigo Grande, amiguito Lo bueno fue Que la dejé temblando las piernas a ella Cositas Gente, estos detalles que da Hakanipi En plan No sé Es que lo mismo Enviar ahora mismo un mensaje Diciendo el grosor que ha sido la lechita ¿Sabes? En plan Perdón, amigo Perdón, perdón Sorry, sorry, sorry 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 Pido perdón a todo mi público, gente Fraterito, saca JP Que es pro, JP No te puedes unirme a la carrera Asturo, amigo La próxima te expulso 3 meses Sí, 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 sí Vale, llenemos la sala Llenemos la sala Y no puedo cambiar a la otra página Los que habéis jugado la anterior Podéis volver a jugar esta gente Pero sin gente pro Pero vamos a llenar la sala, gente Se me ha antojado Amigos A 37 suscriptores De los 3.900 Cuidado Cuidado ¿Queréis jugar con noob para poder ganar? Realmente busco el término medio Busco el término de que haya gente Que juegue más o menos igual que yo Con noobs tampoco me gusta En plan Que no me pillen Eso no me gusta tampoco Me gusta que haya rivalidad Simplemente Inviten, inviten, inviten La tengo ganas, gente De verdad Por mi madre de mi alba Me voy a tocar En cuanto acabe el directo Para relajarme, gente Dani y yo Antes hacia beats de Hegeton Si te interesa Te paso unos pa Que nos cantes por beats Jiji La hablaremos, Diego La hablaremos ¿Eres virgen, Dani? Qué pena la pregunta Jaco Nipi Sí Lastimosamente Jaco Nipi Aún no he encontrado el momento De introducirla Marco, gracias por el prank, amigo Gente, lo siento La tengo muy pequeña Y me da vergüenza, cabrón Me da vergüenza Bajarme los pantalones Porque me mide un centímetro Los niños Los niños pequeños, bro Es para cogerle Y meterle cuatro puñetazos En la cabeza Si le despierta Eso es lo único Que me llevo pensando Todo el día, tío Que los niños pequeños Cómo pueden ser tan tontos, tío Grande Vénjense Esos vitardos, amigos Grande Franero Agrega Vénjala Crío Porfa Marco Gracias por el prank, amiguito Manito Grande, amiguito Y las chicas de las músicas ¿Quién era? Bueno ¿Cuál de ellas? ¡Ah! Gente Me pegué la vacilada Cabrón No hay gente para jugar ¿No, amigos? Hay problemitas Problemitas, chicos No se intenta chuparte el codo No me voy a poder chuparme el codo ¿Quiénes eran? Pues, amigas Acomdipi Era Rangelitro Con peluca ¡Ah! Gente ¿Y qué pasó con...? ¡Hostia, gente! Se me ha olvidado completamente Lo de los códigos Del Hype Challenge Tengo que pensarlo No he pensado nada Es que estoy ahora mismo Muy ajetreado Gente Este fin de semana Que ya está un poco más relajado Lo pienso, ¿vale? La semana que viene Os digo a ver cómo sorteamos los códigos Bueno, verdad Tuví a sortear los códigos Navidad, cabrón Tuví a sortear Navidad De aquí a que... Vamos, de aquí Es que se me ha olvidado Vale No se une más nadie, ¿no? ¡Franerito! Inicia la Franerito Porque no se une ni Dios Dale, caña Franerito ¿Jugarás algún día en PC? Habrá que jugar ¿Me vas a cantar algún día en PC? Sí Yo digo sí, ¿eh? Si voy a empezar No, rol no, gente Rol no me gusta No me gusta rolear, gente Me di cuenta En Tortilla Land, amigos No me gusta rolear, tío No me gusta Complicado rolear, ¿eh? Difícil Me tienes que convertir En un actor Literalmente Mi gente Carreita de volar, amigos Ahí está Somos 19 personas Hay que ganar, amigos Porque a mí me gusta ganar Soy una persona que le gusta ganar Y ya está Simplemente por eso hay que ganar Esta carrera no es la que acabo de jugar, amigos Estoy yo completamente borracho Esta es nueva, Arda Framelito Ojo, vale Vente a hacer la carrera perfecta, ¿vale? Uy, no yo capilla Se rebufo y me caigo, ¿eh? 40 subs si ganas, Dani Red Vale, Fabián, amigo 40 subs si ganas, gente De verdad, Fabián No se lo cree nadie, tío No se lo cree nadie Pero se va a banear, ¿eh? Como la gane, tío Como la gane No lo doy Se va a banear Por churrete Ah, pero estamos jugando hace poco, ¿no? Estamos jugando Hace un día, creo, ¿eh? Gente, estamos jugando hace dos días, ¿no? ¿O qué? Vale, este rubito aquí Para arriba Un increíble salto, ¿eh? Ojo ¿Qué? Ah Recarga Bien Gente, de momento empezamos Perfecto, ¿eh? Por tarde no Quería intentar no caerme, ¿sabes? Continuar la carrera Y por eso no he pillado el punto, tío Soy gilipollas, bro Soy completamente bobolón, ¿eh? Esta carrera la hemos jugado hace tres días, gente Confirmen, por favor Para salirme Creo que sí, ¿no? ¿O no? Que me suena un montón, ¿eh? Hostia, bro, de verdad Hace seis días Sí, sí, me suena, me suena Otra panelita Una más antigua Una que sea de las primeras de CR que jugamos Yo qué sé ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Devuelvan los puntitos Devuelvan los puntitos Vamos Si daddy quiere hacer verde rolls Eso se hace la pasta En plan Que gano mucho dinero Dice Hacony P Claro, o sea Habría mucha gente que entraría No sé cómo funciona eso Es que es un mundo Que no me llama mucho la atención Sé que hay dinero, pero No me llama mucho la atención La verdad Piripipi Cuidadito Tengo que crear un discor La verdad Sí, sí Tengo que crear un discorazo La verdad es que sí Juanelito Invita a Harun en esta Va, Harun Venga, Harun Te perdono Tu sanción, amigo Te la perdono Dani, te sigue Rosalía en Instagram De momento creo que no Te imaginas que un día Rosalía me mete un follow en Instagram Me la aportó la cara Rosalía Alguien ha sido random Bro, te ves mejor con más barba 100% Y un poco de más del sol Te vendría genial Pues, Layo Lastimosamente Todo el mundo me hizo lo contrario Creo que eres la La primera persona que me ha dicho Que me veo mejor con más barba Creo que es la primera A lo mejor es que en cámara Pero en la vida real Estoy mucho mejor con esta Barba así de gordita Lo de tomar el sol Sí lleva razón, la verdad Tomar el sol Sí Bueno, pero eso es Todo el mundo En plan, todo el mundo Cuanto más sol tome Más guapo está El moreno te hace más guapo Eso es evidente Una bronceadita Vaya Sin barba das más risa O sea, sin barba Te entra ganas de reírte de mí Interesante No sé, Hakonipi No sé quién es ¿Tú sabes quién es? Si te sigue Rosalía, Dani ¿Sí, Solvita? Bro ¿Qué os ha pasado de repente, tío? Y si cambias de peinado Es que te peinas cómodo Me gusta Y yo soy muy conformista ¿Sabes? En plan, si me queda bien Y me tardo un poco en peinarme ¿Para qué me lo voy a cambiar, no? Invito a Fondelito De la cañita Sin barba Parece que tengo seis años, gente Es el problema Hazte un corte criminal Gente, después de esta cara a cara ¿Vale? Carita a carita Carita a carita Fondelito Me buscando un carita a carita así Potente, ¿sabes? Tiene que jugar Chiqui Play Pero es que no está Chiqui Play hoy Ayer le dolía la cabeza a Chiqui Play Y hoy no está aquí De gente lo mismo Se ha puesto un poquito en felmo Mi pana ¿Cuántas subs cuesta que te dejes calvo? O sea, cero No hay cantidad Haconipi Literalmente no hay cantidad Haconipi Hombre Si son Yo que sé Cien mil subs Me rapo al cero ahora mismo aquí Pero ahora mismo O sea Cien mil subs, gente Me cojo la maquinilla Y me rapo ahora mismo aquí Cien mil subs Me pondría top 1 De Twitch a España El suscriptor Tien mil subs Me parto la volla Unanza, 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 unanza Pfff, 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 pfff Jejeje Vale, fonelito Dale cañinita ya Porque no se une más nadie Dale cañinita, amigo Talento de barrio Chiquirarirari Chiquirarirari Y ya está Estoy hot Da ni un cortecito tipo CR7 Te quedaría mejor No sé ni cuál es el cortecito CR7 Sé que lo dice todo el mundo No sé ni cuál es Bueno, vamos a jugar La gente garrada con el vigilante Grande Rafa S Prime Amigo, grandísimo Gente, a 35 suscriptores Justamente de los 3.900 Se me cae la polla Amigos Carrerita Turbo Con el vigilante Qué culo tiene este coche Gente escala Vale, vamos allá amigos 26 puntos de control No sé Hostia, el cuantazo que me acabo de meter No sé Será difícil, fácil Es antigua creo que esta carrera Pero llevo 20 años sin jugar Dani, debes venirte un día a Chiclana Fui a Chiclana de pequeño A A mantener relaciones con un amigo Gente, pero cómo iba a hacer eso siendo pequeño Amigos, de verdad Cómo iba a ir en bicicleta Bueno amigos Me cago en tu vida Gente, aparentemente el tío me ha tirado Vale Se piensa que me ha jodido la carrera Lo que él no sabe Es que yo soy el mismísimo Dani Red Cabrón O sea, soy el mismísimo Dani Pingas Gente, de verdad Ay, de verdad Cheos Vale, calma, calma, calma Estamos con el vigilante Llevo 45 años jugando con el Rocket Ball Day Entonces estoy un poquito Estoy un poquito desconcentrado con el vigilante Vale, esta carrera te diría que ni la he jugado No, 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 no Ah, gente De verdad Me está dando Ah, gente Estoy jugando como una polla Cabrón Bro Tremenda polla gorda que soy Vale Calma, calma, calma Calma Ya está A partir de ahora la carrera es perfecta No me caigo ni una vez más, gente No me caigo ni una vez más, gente Disfruten del espectáculo Vale, chocamos a esto Para quitarlo del medio Ahí está No me caigo ni una vez más, gente Disfruten Eso es Hostia, el vigilante tiene un turbo potente O sea Parece que no Pero tiene un turbo potente, brother Vale Uf, salto un poquito Vale No, no recargue el turbo, gente Vale, pero pillé el punto de control Que es lo importante Vale, calma Hostia, salto un poquito Raro Hostia, casi pilló el punto Sin tocar el tubo O sea ¿Sabes? Pasando por el medio del tubo Sin tocarlo, gente Había sido épico Vale Mendoza ganando de paliza, gente A un minuto Mendoza Esto es real, tío En plan En serio, manito No me lo creo, eh, tío Qué mal ¿No, gente? Vení, ¿quién te gustaba en el cole? Bueno, amigo Yo qué sé Siempre Siempre en el cole hemos tenido un amor ¿No, gente? Un amor imposible ¿No, gente? Bank and chat Hostia, se me ha tirado un tío encima Bank and chat Sí, se banca, ¿no, gente? Se banca el mensaje Ahí voy Vale, el primero a 38 segundos Banca, se banca Anuel Para uno era Anuel, gente En plan Cuando era pequeño era Anuel El amor de su vida No puede ser, cabrón De repente Discriminó al tío, ¿sabes? Por decir eso Ah, gente, de verdad Ojo No, Daniel Vale, aparentemente debe llegar Pero si meto aquí un poquito ¡Decapa! Vale, amigos, a ver El primero de verdad El Mendoza este día El Mendoza ¡Me cago en mi vida, coño! Gente, no vuelvo a jugar Con el Vigilante En lo que me queda de vida, cabrón Se ha hecho chumbra jugar Con el Rocket Bolt Y el Vigilante cambia Todos los parámetros De al Turbo Porque el Turbo dura menos El Vigilante pesa más Ah, gente, de verdad Tremenda verga Aparentemente parece que me he muerto Gente, lo que nadie sabe Es que simplemente hacemos así Y me tomo una pedazo de ¡Qué rico! Gente, por favor Ah, gente Luciana Se puso en todo el medio ¡Ah, gente! Gente, de verdad, tío ¿Quién pone el palo ese ahí, amigos? De verdad ¿Quién pone el fucking palo ahí, bro? En serio Uh, el primero es muy lejos Vale, calma, calma Hay que remontar esto, eh, amigos Hay que remontar esto, tío Me tengo que motivar A un minuto el primero, eh Hay que remontarlo, gente Hay que remontarlo como sea Va, 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 va Vale, creo que es para acá Bien Vale, creo que pillo el punto de una Y puedo continuar la carrera Ni en mis mejores sueños, ¿verdad? Bueno, más o menos ¡Ah, qué pasó, Luciana! Vaya Ay, amiga, de verdad Soy un completo mierda, eh Luciana no sé cómo lo hace, gente Pero siempre está en medio, eh Es una cosa cabrona, eh O sea, siempre está en medio, eh ¡Oh, Lucianita! ¿Cómo puede ser este suceso? Hostia, vaya voz barrada Me ha salido, ¿no? Va a ser como un gallo galloso Un gallo galloso Vale, voy a seguir Estoy pillando el primero, gente Ah, mami, anda Bueno, hacemos así Hostia, es bien complicado Meterlo por esa Por ese totito, ¿no? Gente, es complicado El totito muy pequeño, gente Es complicado, cabrón Eh, amigos Nada, me he comido una Una, 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 una Una, una, una Me he comido una Una grúa, tío ¡Oh, gusanita! Gusanita, tío Pero, gente ¡Gente! Complicada esta carrera ¿Vale, chavos? Ya, abandona Abandona Te van a abandonar a ti tus padres O sea Gente, que a lo mejor El chaval no tiene padres Perdón, perdón, perdón Amigo, amigo, amigo Es una broma Es una broma Lo que pasa es que En plan, me ha dicho ya Abandona, en plan Como si fuera yo malísimo Más calentado, bro Entiéndelo En plan Espero que tengas padre Y todo bien, ¿sabes? En plan, lo siento Creo que llego, ¿no? Vale, no llego No llego Pero sí llego, cabrón ¡No llego! Pero sí llego, gente Vale, el primero ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? A un minuto Pero Ganymedes Hostia, Ganymedes Vale, Ganymedes va ganando de paliza, gente O nos ponemos las pilas ¿Vale? Vale Daniel Trampa Pero qué trampa, gente La peña me está vacilando, ¿eh? ¿Cómo que Daniel Trampa, cabrón? ¿Pero qué he hecho ahora? ¿Qué hice? Dan Bebillín Ah, gente El salto es una polla ¡El salto es una polla! Gente, de verdad, tío Vale, calma No, voy a hacer Ah, vale Vale, ya entiendo lo de la trampa Ya entiendo lo de la Daniel Trampas Porque ahora mismo voy a hacer otro También te digo Mira, además No voy a tener ni que reaparecer Mira, atentos Disfrutan del espectáculo ¡Qué! I am the best player In GTA V Vale, no recarguen el turno, amigo ¿Dónde está el primero? Vale, lo veo Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí pillado, ¿eh? ¿Por qué está aquí pillado? Ah, coño O sea Tengo que Vale, vale Esto me lo voy a pasar yo Como me sale del 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 Así del zipote, tío Del zipote, bro Bro, de verdad No, en serio Esto me lo puedo pasar Como me salga del zipote, ¿eh? Gente Atentos No, no, no O sea, mira Hay que pillar esto Como si fuera una espiral Vale, lo va a pillar así Mi mamá, la verdad Y automáticamente, mira Hacemos así Hacemos así, hacemos así Recargo el turbo Con esto de aquí arriba Pero no lo recargo Porque me pica El ano, cabrón Vale, a ver Esto está fácil Como hacer así Pin No cojo el espiral Pin Apunto al espiral Este de aquí arriba Subo fuertemente Recargo Pero no recargo Perfecto Vale, Ganymede Se lo acaba de pasar Como no me lo pase, gente ¡Aaaah! Sigüeña Vale, vamos a hacerlo Humildemente Como hay que hacerlo, amigos Porque sinceramente Me estoy empezando a encontrar mal Vale Allí se puede llegar de una Me pensaba que tenía Un rocket volti, gente Me pensaba que tenía Un rocket volti Soy un completo mierda Eso lo Soy un mierda ¿Eh, cabrón? Soy un mierda, gente ¿Banca en shock? Sí, se banca Que sí, se banca, gente Es un pedazo de mierda, bro Vale, este sí Este sí No ¡Aaaah! Gente, de verdad Me voy a comer la mesa Caña Gente, me voy a comer la mesa Tío, de verdad Amigo Se me escapa Gani, 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 tío Se me escapa Musicólogo Menes La familia Ah, que no recargué el turbo Bueno, el micrófono Va a acabar en un lugar Muy oscuro, gente El micrófono Va a acabar en un lugarcito Pues bastante oscuro, gente Para qué mentir No, no, chicos Nada, el vigilante es Nada, el vigilante Es un tremendo mojón Esta sí, ¿verdad? Vale, creo que lo pillo, gente Eso es fenomenal, tío Vale, amigos Vamos a pillar a Gani Que está a un minuto veinte Además, creo que ya no queda Más parte difícil de la carrera Esperemos que sí, en verdad Porque si no Si no Está la meta ahí, gente Va a entrar en la meta ya, ¿verdad? Esperemos que se quede pillado Por favor Menos mal que no había Suscripciones de regalo En esta carrera, eh, gente Si no me la como, eh Si no me la como, gente Pero Anan Ah, que tengo que empezar otra vez Aquí Vale, por ejemplo Ahora, ahora Ahora acabo la carrera Ah, gente De verdad Marlux Muchas gracias por los 11 meses de Prime Marlux Triadí Gracias por el Prime Sullivan Gracias por los 5 meses Gran amiga Gente Estoy hoy cansadito Por lo tanto Me voy a ir a Rocket League un ratito Es que estoy cansadito hoy, gente Llevo como 11 o 12 días de directo sin parar Voy a irme un poquito a Rocket A jugar un par de partiditos Y ya me iré a tomar por saco, gente ¿Vale? Hoy me iré un poquito más templano, gente Un poquito más templano A ver, espérate Cambio el título Hoy es que estoy cansado, gente Es que hoy comí con mis padres Como ya os dije He dormido poquillo Y estoy cansado, tío Tengo que dormir más Para hacer directos por la noche La verdad Tengo que dormir más, gente Es algo que Tengo que tener en cuenta Porque estoy como medio cansadillo Pero bueno Mañana Mañana viernes Creo que haremos directo Y Y estaré bien descansado, gente Haremos un buen directito ahí ¿Vale? Rocket League, amigos Y ojo porque Mil bits O Cinco subs Dos puntos Juego contigo Un partido En Rocket League Ahí está 300 bits Suena audio Juguetón De Danny Red Guiñito Eso, gente Tremenda Biblia, cabrón Tremenda Biblia Vale, amigos Pues voy a Voy a hacer Peace Y si alguien Quiere jugar Pues que le dé caña A los bits O a subs Y ahora cuando vuelva Le damos caña ¿Vale? Si no, pues le daré Uno para uno Esto por aquí Vale Vale Ahora vengo, gente Ok, ok My friends Me quedé pensativo Por si me vine adentro O sea, ya sabes Bueno, gente Voy a ir a hacer pipí ¿Vale? Yo os voy a dejar aquí Conja con hippie ¿Vale? Y yo me voy a ir a hacer pipí Un momentito Ahora vengo, gente Yo os voy a ir a hacer pipí Y yo os voy a ir a hacer pipí ¿Vale? Yo os voy a ir a hacer pipí 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 ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están las máquinas? ¿Viendo qué? ¡Juanjo! Gracias por los cuatro meses, amiguito ¡Gracias! Ahí está, Juanjo Vale, vamos allá, amigos Vamos a jugar uno contra uno Let's go, amigos ¿Trajiste Blue Label? No, de momento no De momento no Gente, estaba antes bien, pero me acababa de dar un bajón Hermano, es que he entrenado He dormido poquísimo Uf, estoy reventado, amigos Ahora mismo, ¿eh? ¿Qué tal estás, Haco Prime? ¡Ah! ¡Amigos! ¡Ay, gente! Estaba... ¡Ah! El chaval se me sabe que estaba ausente y troleó No te esperabas a esa, ¿eh? ¡Uh, casi se la hago, eh! ¡Casi se la hago, bro! ¡Aja! Dani, vamos a R, place a escribir aparentemente Pisdata, como no tengo el Rocket Juega con cualquiera del chat Tu W, X, 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 X ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! Tenemos partiditos, gente ¿Eh? ¡Ah, gente! Con alguien del chatardo Porque la persona que regaló Ves Vale No puede jugar ¡Grande, mes, amigos! Vamos a... R, place a escribir aparentemente Ah, eso es lo de Reddit, ¿no? Creo que es ¿Dale la negociación que te dice antes? ¿Qué negociación, Jairo? I don't remember Vale, ¿quién quiere jugar, amigo? Se lo partida conmigo Mira esto, mira esto, mira esto ¡Mira esto! Vaya gol le acabo de marcar, ¿eh? Vaya gol, ¿eh? Mira, 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 mira ¡Qué locura, eh! ¿Quién quiere jugar, amigos? Bueno, ahora miramos, gente Cuando acabe el partidito No, no Ah, gente, hostia Me creía yo que estaba dormido yo, pero me ha dormido otra vez Gente, es que estoy dormido hoy O sea, he dormido poquísimo Encima me pongo a jugar Rocket League Yo estoy completamente zumbado, ¿eh? Mira, mira, mira Gente, vaya a la que le acabo de hacer, ¿eh? Ay, Dios mío Increíble Mira, 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 mira Dios mío Que entre yo y a la que le acabo de darmos cinco sub Y jugábamos los dos contigo Eh... Venga, vaya, Jairo Me parece bien Me parece bien, amigo Ajá Boom Calma Calma Toque aquí Hago como que voy He echado a serpensa que me voy a meter en gol Pero me lo hago así Ahora hago así por aquí Le hago así por aquí ¡Ah! ¡Qué lástima! Vale, calma, 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 calma Calma, calma Esto por aquí Tío parece que juega bien, pero en verdad malísimo, ¿eh? El típico que parece, ¿eh? ¿Bien? Nah Que ha liado Tremendo liadón, ¿eh, gente? Tremendo liadón Lastimosamente, gente Vale, 2-2 Calma, amigos, calma Es un partido ganado Completamente No os preocupéis Lo presiento Lo presiento, cabrón Dani, ¿cuántos beats? Y jugamos hasta que perdamos Hay un gran champion en el chat, ¿eh, gente? Hay un gran champion en el chat, amigos ¡Nah! Casi le llego antes, brother Uf, casi me revienta Calma, calma Es un 3-2 de mierda Es un 3-2 de mierda Bien Hijo de... Vale, vale, vale Uf Ha estado a pum Tremendo, lamentable espectáculo, ¿eh, amigos? Fuera tiraco, ¿eh? Calma Casi le sorprendo, gente Por favor Dos golitos más Va Vale, dos gol, ¿eh? Vaya gol de polla, ¿eh? Con más miedo que Miedini, ¿eh? Vale, bien, bien, gente Bien, 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 bien Me costa, me costa, me costa No Joder, gente Estoy jugando realmente mal, ¿eh? La madre que me parió, tío A ver, estoy jugando bien en algún momento Pero... Se nota que estoy cansado, ¿eh? Se nota que estoy cansado de gente No creo que es la meta, ¿verdad? Ojo No, tío, de verdad Vale, 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 vale Lo hicimos bien, lo hicimos bien Bien, 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 gente Sale que descanse Ya, ya, Lu Tengo que descansar Tengo que descansar Ahora descansaré Hoy voy a dormir bastante Hoy voy a dormir bastante Mañana rendir bien en el gym También para hacer directo Y también porque es bueno para la salud Obviamente, dormir mucho ¿No, chicas? Dormir es muy importante Esperad Dormir bien Ocho horas Es muy importante, amigos Para la salud Ni cago Nada, gente Me están bailando, chicos Me están bailando Me están bailando, la verdad Me están bailando Gente ¿Quién quiere poner dos subs Para jugar con Dani Y yo pongo las otras tres? Ojo, que están ahí Están haciendo negociaciones, gente De la peña Es increíble esto Dime que sí Dime que sí Va, dime que sí Vale, venga, venga Gente, se remonta A este tío le ganó yo, eh A este tío le ganó yo Te lo digo yo Lo que negocian No, ¿qué pasó con la conexión? No Toque Ah, como que voy ¿Arriba? Ah, casi, eh Ah, hijo de su madre Se dio cuenta Que iba por él Estaba ahí, tío Estaba ahí el El gol, hermano Calma, calma, calma Es gol, gente No la paras ni para atrás, loco Hostia Qué rabia, bro De verdad, qué rabia, eh Qué rabia, gente Te lo juro, eh Qué rabia Me acaba de dar una rabia cabrona, eh Esta vaina, tío Ay, amigos Bueno, amigos A partir de este momento Cerraré, cerraré directo En el momento Que no haya nadie Para jugar un partido Ah Gente, tremendo negocio Cabrón Sí, amigos Porque quiero descansar Voy a aguantar Hasta que no haya nadie Para jugar un partido, amigos Así que Tenemos que jugar uno Con alguien ¿Quién quiere jugar, amigos? A ver, a ver, a ver Hay alguien aquí Con esta John Sinks ¿Quién era? ¿Era alguien que jugó? ¿Quién es este, tío? No me sale el nombre, tío Eso, Jairo Ojo, me faltan dos subs más Vale, invito a Macaceritas Y juego con él Goku dona las otras dos Vale, pues tenemos que jugar después Primero con Macaceritas Por las mil bits de Joaco Después con Jairo y Goku Humilde Goku Regalando una, eh A Goku Te faltó otra ¡Vámonos! ¡Eso, Goku! ¡Eso, Jaco! Espérate, Jaco ¿Quieres jugar Con Macaceritas y conmigo? Uy, espérate Busqué partidos sin Macaceritas Nada, yo estoy completamente borracho Maca... Eh... Jaco, Nipi ¿Quieres jugar con Macaceritas y conmigo? Un 3 para 3 Amigo, amigo Pero si no tiene... Bueno, Play 4 si puede, ¿no? ¿O no tienes Play 4, Jaco Nipi? ¡Qué grande, Jaco Nipi! Esa 5 de regalito, amigo No lo tengo Ya lo instalo Vale Hostia, gente Esto se va a alargar cabronamente Ahora que me estoy... Me estoy rayando, eh Me estoy rayando, eh, gente Claro que son 3 partidos, gente Estoy todo reventado, bro Eh... El Rocket tarda Ya, el Rocket tarda, ¿no? Amigos Voy a jugar este último partido Con el compa Macaceritas Jairo Y Goku El próximo día que estéis Le damos caña Sí, sí El próximo día le damos caña Y con Jaco Nipi también El próximo día, gente Pero es que estoy reventado O sea, es que estoy reventado Me he venido arriba, gente Diciéndolo de... Voy a jugar hasta que... Hasta que no haya nadie para jugar, gente Me he venido arriba Es que estoy reventadísimo, amigos Estoy reventadísimo Necesito comer algo E irme a dormir, amigos Pero bueno, juguemos este último Partido con Macaceritas, gente ¡Mi compa Cine! ¡Ah, bueno, gente! Mi compita Cine ¡Brrrrr! ¡Qué tonto! Vale, vamos a ganar Fácilmente Mira, mira Vaya Vaya No, no Eh, Macacerita, esta peña Entre que yo estoy reventado Y que esta peña controla Creo que nos vamos a comer Cuatro pizzas y media Joc Jocs Gracias por los 10 meses de Prime, amiguito Grata, venga Un abracito, crack Mañana compro la Play 4 Ya que yo me desaparecí Porque me robaron todo lo de la casa Todo lo de la casa Es por... O sea, dejaste de aparecer en los directos O sea, de venir a los directos Porque te robaron en tu casa ¿Cómo? ¿Qué coño, Jaconepi? Va en serio, bro Es coñita Ojo, Macaceras Vale, no sé ni lo que hice Viste a bloquear Vaya mierda de bloqueación, eh Llego, llego Mira, mira Esta pelota es buenísima Vaya No salió para nada, mi gente Bien Ahí está Viste al turbo Daniel Lixo Vale, bien Uf, casi se la pasó por arriba, eh Vale, me voy a reventar Voy a quedarme aquí esperando el turbito, amigos Lo tengo Bien Bien, buen toque Pinch Ah No, 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 no Hostia, hermano Ha entrado justo por el ángulo, eh Gente Brother Joder Según la poli fue alguien de Twitch Que copió mi IP No sé cómo Qué coño Hostia, bro Me han pillado, eh Me han pillado Pero, Jaconepi, bro ¿Me lo estás diciendo en serio eso, hermano? Pero que te robaron todo el ordenador O tu casa Es que no tiene sentido lo del IP, eh Gente, estamos jugando como una verga Juego este partido y cierro directo, eh, amigo Estoy completamente reventado O sea, es el último partido del directo, cabrón Ah Ese toque mío era buenardo, eh Ojo Vale, ese toque es buenardo también Uh, pensé que entraba, eh Perdón, Macacetas, amigo Me puse un poquito agresivo, la verdad La paro 3-0, eh 3-0 que nos estamos comiendo, eh Entre que estoy reventado y que el chat es solamente tiranosaurio rex, tío Tengo ganas de meterme un cabezazo contra la mesa, eh Cuando vueles usa los highrolls para tener más precisión a la pelota No sé qué son los highrolls, amiga Los highrolls, gente ¿Qué es eso? ¿Socadas, amiga? Yo no sé lo que son los highrolls, amiga Uh, pelotazo, eh Bien, Samy, bien, amigo Bien, bien, bien L1 y L2 Yo así no lo hago No sé Sé que mis controles no son los más óptimos, gente Pero Son con los que estoy cómodo y llevo jugando toda la vida, ¿sabes? Hostia, iba para adentro, eh Iba para adentro, cabrón No, no tendría que haber ido a por esa pelota La he liado Uh, no me lo creo Hostia, Macaseas Qué mala suerte acabas de tener, bro Era el gol del día, eh No Venga, ya No, otro no Por favor Otro no Otro no Otro no Vale, vale, vale No lo remato No lo remato Que mete el otro ya Va a casarse, amigo Que mete el otro ya Nah, esa pelota es una polla Vaya doble salvada que me acabo de marcar, cabrón Ay, qué lástima Qué lástima Gente ha vivido Se ha salvado, bro Nah, estamos jugando Estamos jugando horrible, cabrón Estamos jugando horrible Vale Si metemos uno ahora Bueno, gente Es hora de votar para abandonar Sonic E irnos a tomar por saco Bueno, gente Nos vemos mañana con más Estoy completamente reventado Tío No puedo hacer directo sin dormir Si no, es que de verdad Me duermo en el directo, gente En fin Nos vemos mañana, gente Os mando un beso Estamos a 125 suscriptores De los 4.000 En fin Nos vemos mañana, amigos Un besito gigante Gracias por el apoyo Y sean felices Adiós, adiós Adiós ooo